Bienvenidos a conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Bien, carnal, primero del año. Primero del año. ¿Cómo vas? Feliz año. A toda madre, güey, a toda madre. Oigan, para los que se quedaron con duda de cómo terminamos el episodio pasado así medio escabrosamente, eran unos pinches carros. Había en un lugar aquí cerquilla, en un Walmart, pues una, no sé si era exposición, carreras o no sé qué chingados tenían, pero aquí nos asustamos y terminamos con el buen Daniel Migraña. Pero bueno, no fuimos los únicos ya. En la noche mi mamá me mandó así cadenas de audios de señoras de no salgan. Ya sabes, justo hablábamos de la psicosis y ve ahí el mejor ejemplo. Sí, bien cabrón, bien cabrón. No te dio nunca a ti, carnal, por, se usó mucho, fue una secuela cultural que dejó medio mal a Fast and Furious de luego andarle moviendo al carro, de que métele faros blancos y métele el estéreo en la cajuela que trae cajas de discos y la chica... Bendito Dios, bendito Dios, no me picó. Yo de buena no traía lana, güey, porque si no... No me mordió ese perro jamás. Mi Cutlass 94 Eurosport hubiera traído faros blancos, seguro, güey, pero qué bueno que no. ¿Te acuerdas de la época en la que le ponían sonido al carro? O sea, no sé si todavía es estile, pero construirle un cajón y luego un woofer, un ampli, ¿no? ¿Te acuerdas? Y luego ibas a Penny Riel y comprabas los Pioneer, los estéreos. El Pioneer, pero que se zafaba el estéreo del carro y te lo llevabas en una cajita. Porque si no te lo robaban. Sí, para que no te lo robaran. Y eran normalmente carros, los Pointers, por ejemplo, eran muy arreglables. El Pointer, el Golf. Sí, a veces había un GTI. Yo tengo un amigo que, bendito Dios, está con vida, pero tuve un accidente terrible en un Golf. ¿Y dado a esta onda Fast and Furious o nada que ver? Pues estaba desgobernado el carro, es lo que recuerdo. O sea, sí le podías pisar y de pronto agarrabas curvas y te creías así, exacto, Toretto. Hubo un accidente muy trágico en mi juventud de un carro que le pusieron nitro al carro. Y el problema, o sea, no, no, una tragedia de como muchas... Es super Fast and Furious, cabrón. Sí, pero una tragedia donde sí hubo decesos, o sea, horrible, horrible. ¿Pero por dios explotó? Pues se quemó muy rápido, entre quemarse y explotar el carro. Ay, Dios, cabrón. O sea, hubo un impacto y luego no sé cómo fuego y luego pues valió madre. Pero muy feo y creo que fue, digo, le estoy echando la culpa a las películas así como viejito. No, no, no me refiero a eso tampoco. O sea, ya es decisión de cada quien, obviamente, pero sí definitivamente se puso de moda por un tiempo en los 2000 es esto. No, y a eso le agregas el alcohol y la fiesta y en la noche. Antes de que existieran las antialcohólicas, yo soy 90, recuerdo crecer entre madres que se estaban fumando un Malboro, un Benson Mentolado y una Coca Light a las 2 de la mañana, cuando todavía no cerraban a las 2 de la mañana. O sea, esos adolescentes, mejor dicho, esos adultos así entre 25 años que eran mis primos, a cómo le despertaron los nervios a mis tías y mi mamá también lo sufrió. Pero lamentablemente hubo mucha gente que no la contó. Te refieres a las mamás esperando que llegaran a la casa. Estaban siempre ahí angustiadas porque hubo una época en donde Lázaro Cárdenas, por ejemplo, esta avenida, que es de alta velocidad, sí se convirtió en un pateón, Cárdenas. Sí, sí. Hay hasta crucitas. Precisamente ese fue el accidente que te mencionaba, Lázaro Cárdenas. Sí, sí. Hagamos la promoción descarada, ya que empezamos. Me da mucho gusto que, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, se están vendiendo muchos cursos y me da mucho gusto porque a pesar de que no es un producto nuevo que tenemos, simplemente ha hecho buena, pues ha tenido buen contenido, me llegan buenos mensajes, gente contenta que lo está comprando. Lo mejor que hacemos está en bamcomunicacion.com. Ahí están especiales, libros, pero puntualmente este curso, Ser un mejor hombre. Creo que viene al caso también, pues por la época. Totalmente. Muchos, hasta lo hemos tocado en hermanos de leche, se esfuerzan en tener pareja a un punto en donde a veces no es racional. Sí, pero yo iba por la época de nuevos objetivos, ¿no? Sí. Y decir, ah, bueno, pues como una habilidad, no habilidad, pero a lo mejor algunas notas más que puedas tener sobre comunicación efectiva. Sí, herramientas. Un curso, a fin de cuentas, de comunicación efectiva, pues bueno, viene al caso. Ahora con los objetivos de año nuevo, tienes toda la razón. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Te iba a decir algo más de los carros, pero ahorita me acordaré. Pues a fin de cuentas, la antialcohol, sí, en ese sentido, porque lo tengo que platicar. Le mando saludos a los tránsitos que los vi y no hay idea de qué municipio, pero bueno, así manejemos. Pero saludos. De San Nicolás no son, ¿verdad? Porque se sabe que los de San Rincos son los polisanes. Pero bueno, les dije, ¿qué onda? Ya les, era diciembre, ¿no? Y les dije, ¿qué onda? Ya les cayó el aguinaga, ya cagó el águila, porque agarré confianza. Rápido. Y me dicen, no hombre, de broma con lo de las antialcooles tenemos. Ah, pues sí. Y si bien si son recaudatorias y se prestan para que también los tránsitos, que por mí con madre, a fin de cuentas no las quitan porque cumplen con el objetivo. Sí, sí creo que bajan la tasa, ¿no? De accidentes. Era lo que te decía, en el balance de las cosas del universo está muy mal de corrupción todo, pero creo que el balance que trae las antialcoólicas es positivo, es que si hay menos gente que sea de la madre. Sí. Después, ¿qué otro? ¿Tú qué le pondrías, por ejemplo, a los Estados Unidos y a los demás? Totalmente, pones en riesgo la vida de terceros, que ni la deben ni la temen, pero las antialcooles que no las vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí te puede parar un sheriff si te ve cagándola en el freeway, pero no es tan como tal. Y si llegas a ver unos accidentes que son trágicos y que de hecho a veces te consideran asesino, si lo has estomado eres un asesino y la condena es como tal. Sí, creo que le ponen manslaughter, es lo que he visto, el término que no sé por qué es diferente que asesinato, pero sí, cuál sea la diferencia técnica, digamos, pero sí he visto eso. Hay una chavilla que es un caso reciente, una chavilla que iba con su novio, ella iba manejando, creo que el carro de él, pero ella iba manejando y venía con el novio y un amigo atrás y se estampó contra una pared y la condenaron como si hubiera como un intento, como un homicidio, mejor dicho, no como un intento, porque logró, pero no lo manejaron como accidente, fue lo hiciste premeditado y hasta le demostraron eso, que quería asesinar a su novio estrellándose así. Qué feo, sí, no, no, no era irresponsabilidad, entonces era con intención. Totalmente, así fue la condena y por eso se hizo famoso el caso. Una loquita, una loquita. Sí, fíjate que a mí me contaron uno, voy a decirlo hasta donde me acuerdo y lo puedo contar, porque me lo contaron ya hace más de 10 años esto, pero un caso, una persona que trabaja en ciencias de la salud, estaba en el hospital y le tocó ver un caso donde el papá de la persona accidentada, accidentalmente la atropelló, su propio padre a su hija. Ya, sigo. Un accidente, totalmente. Llega, necesita transfusión de sangre, nada más que eran, profesaban la religión de testigos de Jehová. Sí, entonces ella estando inconsciente y el esposo dice, no, no le van a hacer la transferencia de sangre y estaban el esposo y los hijos pequeños de esta mujer y dice que fue como un ambiente muy tétrico, sobre todo porque estaba haciendo prácticas, no estaba todavía de base en el hospital y le tocó ver este caso donde de forma muy trágica con el padre muy desesperado diciendo es que hagan la transfusión porque en un solo movida, pues dejaba a los hijos huérfanos y al padre quitándole la vida a su propia hija y que no, que al final la decisión fue que no le pueden hacer transfusión. Si entiendo que esa es la máxima como medida, o sea, a nivel legal es lo que tienen que hacer lo que es decir, la religión logra pasar el sentido común, digamos, de salvar la vida de la persona. La libertad de creencia, ¿no? Sí, la libertad de creencia, sí que fue muy tétrico porque además llevó muchas horas, ¿no? O sea, era como que si no le transferimos sangre, pues va a fallecer, pero no instantáneamente. Entonces, bueno, pues esperar tres, cuatro horas. Y sí falleció. Sí, que sí falleció la persona, pero fue de las cosas que me tocó escuchar y que me me perturbaron mucho. Me gusta esa historia. Luego la traje mucho tiempo. Sí, no. Habría que escuchar de boca de alguien que profese la religión testigo de Jehová como a ciencia cierta por qué o qué fragmento de la Biblia interpretan como para no hacer esto. Pero sí, es muy marcado y tienen más, ¿eh? Por ejemplo, sé que no tienen permitido también demandarte ante conciliación y arbitraje. No. Los mormones tampoco, ¿verdad? Sí, los mormones creo que tampoco. Hay algunos que los mormones no toman café, dice Arjona, ya sabes. Pero sí es verdad. Sí es verdad. Sí, me acuerdo una vez que yo salía con una chica mormona y le dije, se me ocurre decirle eso. ¿De que vamos por un café o no tomas café? No, le dije en el cine, le dije, yo voy a ir por un café, yo sé que tú no tomas. Y me dijo, ¿quién te dijo? Y estúpidamente le contesté que Ricardo Arjona. Ah, güey, pues sí, era una buena respuesta. Se enojó, güey. O sea, no lo tomó muy bien, pero fue de que no me gusta que hagas esas bromas. Pero sí lo dice Arjona y así mismo Arjona dice muchas verdades en sus canciones, pero no sé por qué hay mucha gente que le da coraje a eso. Y muy conservador en retrospectiva, ¿no? Porque por una parte sí era como que, ah, bueno, desnuda. ¿Qué, qué, qué? Pero si el norte fuera el sur, güey, es así un señor panista. Claro, güey. No, tiene como una estrella, ¿la has escuchado? Es una canción antiaborto. O sea, es un, o sea, literalmente se adelantó como 20 años al meme. O sea, dice que Trin es una estrella en tu vientre y de que pudo haber sido un, no, creo que no dice ingeniero, no estoy mamando, pero sí dice que un poeta, un loco, un escritor. No, hay algunas mórbidas. No estaría yo, algo así dice. Hay algunas de mi muñeca rota, Jesús es verbo, no sustantivo, güey. Tiene unas muy locas, es aventadillo para la época, creo que el tipo. Sí, la muñeca rota está bien chida. La muñeca rota es una joya. Y la historia. Y era lo que te decía, las que cuentan historias, güey. Esa. ¿Historia de un taxi? Sí, esa es la máxima. Y hay otra que. Ella y él me encanta, güey. Sí. Me encanta, es una buena lección de amor esa, güey. ¿Has escuchado ella y él? Ella es de La Habana. Ah, sí, claro. El de Nueva York. Buenísima. Es hombre, güey, esa canción me encanta y es cuenta una historia. No, tiene otra y se me va el título. No creo que lo logremos sacar ahorita, pero si hay en los comentarios. Intenta. Que es de, está con una chava, que era una, creo que era una prostituta con la que estaba en ese momento. ¿Tu reputación? Y no, me parece que no. Y luego ve la foto de la pareja en el. Esa es la de muñeca rota. Es la de muñeca rota. ¿Qué es lo que haces con la boca, mi muñeca rota? Lo que solicito. Te puedes quejar la ropa. Y al final llega la persona y se da cuenta que el amante es la esposa de él. Sí, 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 ok. No, es, 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 es. Tienes todos los días. Está con nadie, pinche. Ah, es una de muñeca. Es una de muñeca rota. 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 Ricardo Alcona es un gran storyteller, güey. Se retira, viste. Sí, por un dolor de cadera, pero no voy a dejar. Yo espero que, espero con, y de corazón, y lo digo por él para bien, que sea un retiro, vaya, que, que lo anuncias así, porque luego el regreso es, es más que si dices me tomo una pausa, ¿verdad? Sí. Y para que siga cantando. Se sabe que en la música los retiros no existen. Te permite el regreso. Exacto, juegas con eso. Daddy Yankee lo hizo y ve. Daddy Yankee no vendía un solo boleto, hermano. Te prometo, no, no, ahí te vas, ojo, ojo con lo que estoy diciendo, o sea, es Daddy Yankee, ¿no? Pero tuvo su época en el 2005, al 2010, ¿te gusta? Sí. O al 2014, si quieres, 2015. Incluso si quieres al 2020, hermano, Daddy Yankee. Y fue el primero mainstream de reggaetón, ¿no? Sí, pero hubo una época en la que Daddy Yankee se apagó, llegó Bad Bunny, llegó Arcángel, llegó J Balvin, la época de Maluma, todo esto nuevo, Zuna. Esa época de segunda oleada de reggaetón empieza a pegarle mucho. Y yo, Daddy Yankee, la realidad y dato que me da gente que después lo trajo y lo manejó como la despedida y bolas. Y el regio muerde ese anzuelo, güey. Tú hubo dos llenos en el móvil súper, güey. No, pues es que... ¿Cómo no vas a morder ese anzuelo? Eh, güey, tiene 36 pelos de años. ¿Cómo se va a ir ese vato, güey? Deja que le caiga un cero de su cuenta para que veas cómo vuelve, cabrón. Sí, claro. Y vaya, seguro... No lo digo porque no tengo otras capacidades, pero lo digo de verdad que es muy complicado que te retires eternamente y te dediques a otra industria. No, y sobre todo cuando, con todo respeto, Arjona, tipos como Daddy Yankee son productos de la industria. Y cuando digo productos es tu carrera. Sí, con todo respeto, sí. Sí, carnal, porque para empezar sus canciones no le pertenecen. Muchas son de disqueras. No, claro. O sea, la disquera misma participó crucialmente en la carrera, en la trayectoria. Hemos tenido la cantidad de músicos suficientes en este espacio como para saber, güey, que a veces la cosa pinta muy bonito desde afuera y de pronto, no sé, a lo mejor Arjona te podría decir, güey, ninguna de las canciones son de su autoría, por supuesto que le cae, pero a lo mejor los derechos los tiene alguien más. Sí, claro. Ya ves Michael Jackson que tenía los de los Beatles y se andaba peleando con Paul McCartney. Sí, qué locura eso. Así funciona. Cómo acabó en sus manos los de los derechos de los Beatles. Pero sí, definitivamente cuando son músicos es algo que siento yo desde afuera y no me corresponde decirlo a mí, pero bueno, como conductor de un podcast a lo mejor sí hay cierto nivel de que podemos decir esto, pero creo que el podcast es un muy buen espacio para los músicos que recordemos que en medios tradicionales, quienes normalmente los abordaban o entrevistaban, pues eran de corte de farándula, güey. Carnal, basta ver Creativo, por ejemplo. Yo le admiro esa parte mucho a Roberto Martínez, que le mando un saludo al cabrón. Le mandamos, creo que tú también. Sí, con Fernando Martínez. Tipazo el buen Bob. Estaba pensando en Creativo hace poco y dije, ay güey, ya debíamos de volver a invitar a Roberto. A lo que iba es que, ¿cuántas veces no va a preferir un músico ir a dar a conocer su disco nuevo con Roberto, tuvo que ir a la X. Sí, sí, pero. La que buena, la caliente, son las que me vienen a la mente o también incluso Hexa y. Es lo que te decía, es que el medio no te permite. Ni aunque tuvieras las ganas, ¿verdad? Que aparte muchas veces ni siquiera las ganas están. Que a ver, en todo también hay, no todos los podcast son Creativo, ni todos los programas son Toñito Esquinca. Exacto. Entonces, hay veces en las que si tu payola se te permite hacer con un monstruo de radio, pues bueno, también es bien efectiva. Pero en podcast, un buen clip, una buena reflexión, de pronto puede hacer que la gente se interese por tu música y no sabes ni cómo llegan a escucharte. Sí, recuerdo. Por una reflexión hablada. Claro, recuerdo aquí en su momento, nuestro clip más visto era de Elías Medina y en su momento nuestro podcast más visto era de José Madero. Sí. Luego fueron cambiando los indicadores, pero en el momento en que sucedieron, así fue como sucedió. En el momento en que sucedieron fue como sucedió, ya patiné en la idea, pero me refiero a que realmente viven muy bien los músicos en este medio y creo que el espacio para expresarse que no era posible en otros medios de comunicación. Creo que los buenos músicos tienen una forma de conducirse en las entrevistas que hacen que te enamores completamente. Estaba viendo, por ejemplo, Charlie Puth o músicos modernos, incluso el símil, no el símil, sino alguien más o menos de su generación que lo hace en español, Sebastián Yatra, lo explicaba con Roberto, lo veía en un clip de creativo, cómo es su proceso para hacer música y él parte mucho del tarareo, y es un proceso que he visto que es muy de nuevas generaciones. A lo mejor me estoy equivocando aquí y eso lo hacen desde hace mucho, pero vi a Charlie Puth también diciéndole a Jimmy Fallon, no recuerdo si Kimmel, cómo hace música y tiene también que ver mucho con eso, con improvisar, con de pronto con un tecladito sacar eso y luego editan bien chingón y te encuentras ese proceso cuando lo explican, cuando lo cuentan, más ya teniendo el background de su música y dices, güey, pero es un genio, cabrón. Yo igual. Porque aparte tiene la facilidad de transmitirlo, güey. Claro. Eso hace que los admires mucho, güey. Sí, igual desde la ignorancia, porque músico no tengo nada de compositor. Sí, 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 toco la guitarra bien, pero como intérprete, no como compositor. Tomé la masterclass de Danny Elfman, lo he platicado hace algunos episodios, pero él hace lo mismo. Entonces asumo que no es algo nuevo. No, no, no debe ser algo nuevo, pero a lo mejor yo he visto que lo hacen muchos ahora que te sacan un beat, güey, con una cuchara, güey, y un programa de premiere, güey, en una Mac. Eso yo sé que existe desde hace mucho, pero... Sí, y a mí me vuela la cabeza eso, güey, porque mínimo yo veía a Danny Elfman porque era como... Toda la explicación se la estaba siguiendo, ¿no? Así como que poniendo un chingo de atención en la clase. Te sigo lo que estás haciendo, te sigo lo que estás haciendo, te sigo lo que estás haciendo. Y el güey que... Y entonces ya nomás... Y empieza de que... Y de que, güey, ya eso no te sigo, güey. O sea, mi cabeza no funciona así, güey. Yo no puedo tararear algo que no exista previamente. Ya, ya, te sigo. No puedo ir hacia otras... Una melodía que no conozcan. Estaba viendo también dentro de la historia de Interestelar cómo Nolan le pedía a Hans Zimmer que fuera la de Time, pero no le daba... No le dio el guión, ¿verdad? No, no le daba el guión porque justo quería... Creo, yo interpreto que tiene que ver con lo que acabas de decir, de dame lo que tú tienes, güey. No te quiero poner yo un tarareo, no te quiero decir de dónde partes. Simplemente le dio detallitos y... No sé, le entrega también el soundtrack de Interestelar. Es una joya y es de Hans Zimmer. Es de su compañía, ¿verdad? Ya no sabes qué haces y Hans Zimmer y qué no, pero es su marca. No, claro, pero lleva su sello y su... Al menos dio el visto bueno donde sí cumple con lo que él requiere. En mi pobre angelito, lo que hace John Williams es una emoción. Ay, que me dio gusto que dijo que no se retiraba, güey. Ya está en grande, güey. Pues debe estar grandísimo. Creo que está rozando los 90 años. Pues sí. Pero espero que... Y espero que siga dando conciertos. Ojalá que es complicado. Creo que en mi pobre angelito le dice... Es de Joel Schumacher, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De quién es...? Fíjate que sí es de él, guau. No sabía. No sé de quién es mi pobre angelito, pero creo que pensó que no le iban a aceptar, que John Williams no le iba a aceptar ese proyecto. Y bueno, lo acepto y le da... Era el soundtrack de mi pobre angelito 1 y 2, güey. Es una joya, güey. Claro, claro. Bien cabrón. Y te iba a decir también que Danny Elfman en el curso decía que... O sea, decía, ¿cómo un músico... ¿Cómo puedes hablar con un director que no sabe nada de música? Y el güey decía, es que es mejor. Dice, cuando el director sabe un poco de música, dice, oh, porque te empieza a querer dar apuntes técnicos de algo que... Ya, ya, ya. Digo, pues no van a dominar, ¿verdad? Como director normalmente. Pero sí, que era mejor el... ¿Qué quieres que sienta? Y decía, ah, aquí... Y que le des un sentimiento. Y decía, con eso. Yo no sabía que le había hecho la canción de Los Simpsons también. Que dijo que se le ocurrió en el carro. ¿El intro? Sí. El intro es de Danny Elfman. Y dijo de otra, nomás que no me acuerdo cuál, que estaba bien emproblemado. Creo que fue, sí, si no me equivoco, 99% seguro, era la de Batman, que es un súper soundtrack, que se le ocurrió en un avión. Y dice que el problema... Era que tenía la melodía, pero era que, ¿cómo lo anoto? No tengo... Digo, 1989 salió la película. Claro, claro, claro. ¿Y dónde lo anotó? No, no. Y luego decía, es que tengo un problema porque cuando aterrice, va a empezar la pinche música del avión. Y me la va a quitar. Y se me va a ir. Se me va a ir la idea. O sea, y que al final, efectivamente fue lo que pasó. O sea, dice, ya la traía de todo, pum, y papap, ya no está. Y que se fue súper triste a su casa. Y luego le volvió. Y le volvió. Como el capítulo de la canción de Pete, güey. Qué maravilla. Dame, te va... Mira, la verdad que hablas de directores y música, estaba viéndola otra vez una entrevista del negro Iñárrit. ¿Qué? Si le... ¿Sabes un poquito al chismorreo de Farándula? ¿Qué vas a decir contra Iñárrit? No, no, nada. Pero se sabe que es un poco mamador. Como el director de películas. ¿Qué es? ¿Tienes fama? Se lo puede permitir el tipo. Yo... Es de las personas que más admiro en el mundo. Yo sé, cabrón. Pero sí, sí. Tú tienes a Guillermo del Toro y a Cuarón Iñárrit. Que hay que ver también, repasar la carrera en toda esta campaña visual que tuvo el Canal 5 en aquella ocasión que nos conquistó a todos. Canal 5. Exacto. En tu mismo canal. En tu mismo canal, güey. Es un cabrón que empezó también en... Fórmula, ¿no? Radio Fórmula. No empezó, pero hacía radio. Hacía radio, eso sí sé. Hacía campañas. Campañas publicitarias. Muchos anuncios. Tiene un palmarés. Tiene una historia donde le roba las joyas a su mamá a los 16 años que ya se iba con una chava. Está bien cabrón esa historia porque dice que ya se llevó el carro, creo que joyas, que ya iba así ya para afuera de la ciudad y ya nomás les habló de un teléfono público y pues ya me fui, ¿no? Nomás para que sepan. Y que su papá, en vez de cagotearlo, en vez de reañarlo, nomás le dice que quiero que sepas que te amamos mucho y que te deseo lo mejor. Y el güey se regresa a la casa. Pero ya se iba, güey. O sea, ya nomás era para ya estoy arte, ya no sé qué, pero esperando la respuesta fuerte y pues se regresa y qué bueno. Él mencionaba, no, no, qué bueno que aderezaste con eso, hermano, pero él mencionaba en esta entrevista, no sé, muy, muy enérgico que si el director no es el que más sabe de todas las disciplinas que componen, pues el séptimo arte, no, no tienes nada que hacer ahí. O sea, que tú tienes que dominar de estética, de fotografía, de actuación, de música. Y no sé si se contrapone un poco contra lo que menciona Elman. Entiendo que eso sería el ideal, que es como lo que siempre dicen Steve Jobs, ¿no? Pero qué maravilla que las tengas, los conocimientos, pero lo que dijiste ahorita, que aún así sepas explotar y saber por quién, por qué y para qué estás contratando a otro genio. Claro. Cuando juntas esas piezas, para mí eres un gran director. Y ahí, por ejemplo, Spielberg también sabe con quién rodearse. Sí, si contratas a un creativo, déjalo crear. Exacto. O sea, no puedes mutilar el talento ni la creatividad. Tú la gestionas. Exacto. Tú la gestionas. Es clave lo que dice la gestión y a mí me gusta mucho la versión que da Guillermo el Toro de director. Dice que, dice es, y lo dice en inglés, así es como venía la entrevista, pero decía, es alguien que hace compromise, era la palabra que usaba, pero se refiere a que a veces no es exactamente lo que tú quieres, sino lo que puede ser en práctica. Dice, y tienes que hacer eso con que el actor que querías no va a poder estar, con que hoy está lloviendo y no vas a poder grabar, con que no hay presupuesto para poder hacer. Entonces, decía, esa es la una de las virtudes que precisamente es gestión, gestionar qué es lo posible, no nada más lo ideal. Pues el mismo Iñarri, tú cuenta cuando le toca grabar el día de la escena del choque, que es una escena muy cabrona que tiene amores perros. Me ha faltado el contexto, pero amores perros tiene una escena de un choque donde está Gael García, en ese choque involucrado, va en uno de los carros. La vi hace mucho, pero sí. Sí, y justo es esa lección la que da, que eres un administrador del caos. Este parece muy el nombre de triple A, güey, de un luchador administrador. Sí, güey. El administrador del caos. Sí, es gestionar los imponderables porque todo lo que planeas va a tener una contingencia, va a tener algo. Va a tener una curva, ¿no? Exacto. Algo va a salir mal y eso es lo que te va dando callos, supongo. Yo considero que sí, e igual en la experiencia que tuve como asistente director de Fernando Calife, lo considero así. Sí, o sea, es... Pero hermano, las grandes maravillas vienen justamente no de improvisar, sino de salir de ese apuro. Por ejemplo, la escena de Rocky patinando con Adrián en la 1. Viene de que no se pudo hacer como querido. Exacto. En el documental te lo dicen. O sea, no lo... Tenían pensado una escena donde había mucha gente apoyando a Rocky y lo convirtiaban. Que hubiera sido más caro. Muy caro, pero no se pudo. Y esa es la solución que da pie a una escena que termina siendo emblemática. Emblemática. De lo más emblemático de toda la saga. Y saber qué dejar. No, es que muchas veces una mano amarrada a la espalda te hace que saques la creatividad de otra forma. Ah, qué buena. Esa es una gran frase, hermano. No, no es mía, pero de alguien será. A mí la historia que me gusta mucho de música es la de John Carpenter, que es el gran director de los ochentas. Hizo Halloween principalmente. Él hace la música también. Este, muy, 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 muy icónica, con sintetizador el güey. Lo he recomendado aquí algunas veces porque ahora es músico desde hace pocos años. Pero cuando él dirigió The Thing, La Cosa del Otro Mundo, creo que así se llama en español. No sé si ya te ha tocado ver la de horror. ¿No la de la mancha voraz? No, esa es otra. Se me hace que no. Este es de Kurt Russell. Si no me equivoco, están en la Antártica. Y empiezan a hacer una excavación y descubren como que vida alienígena, pero que había llegado hacia un chingo y estaba congelado. Básicamente es lo que pasa. Es de las mejores películas de horror de toda la historia, yo creo. Le fue muy mal en cine por una mala campaña de marketing porque has de cuenta que salió en el 82 pegadito, si no me equivoco, al Imperio Contraataca y a E.T. Entonces como E.T. fue un mega madrazo de Spielberg, por cierto, y todo era muy contento, un alien bien bonito y todo. Luego están en internet los anuncios que le hacían de La Cosa del Otro Mundo y poner a Kurt Russell como contento, como si la película fuera otra cosa. Y es de horror de lo mejor que se ha hecho. Y el soundtrack está con madre y todo. Y salieron muchas escenas muy icónicas porque La Cosa del Otro Mundo se podía transformar exactamente como en un clon de la otra persona. Entonces todo el tiempo era desconfiar unos de otros porque no sé si eres tú o eres La Cosa. La Cosa. Pero bueno, a lo que iba con esto es que El Güey es una película de mucho presupuesto que hace donde se empina bien cabrón porque comercialmente le va muy mal, aunque a la postre se vuelve una de las películas más importantes de la historia. Pero en ese momento contrató a Ennio Morricona, de los máximos músicos de toda la historia del cine. Bueno, y le hizo el soundtrack todo y lo leí en el Wikipedia de Ennio Morricona, no en otra parte, pero el güey dice que John Carpenter termina la película, muy joven, aparte tenía 30 y algo, yo creo, y John Carpenter. Y dice que le entrega la película a Ennio Morricona, pero que casi con mucha pena y se va. Y Ennio Morricona, pues qué pedo, güey. Y ya la pone y es de que güey, esta no es mi música, güey. De que este cabrón la rehizo toda, güey. Y está con madre el soundtrack, está súper chido el de la cosa del otro mundo. Está casi como con pena de que... De que, perdón, perdón, lo volví a hacer en el sintetizador. Y está súper chida. ¿Para qué? ¿Adaptarla a lo que él traía el pedo? Sí, y fue, bueno, a mí me encanta, me encanta el soundtrack, pero pasan un chingo de años y Tarantino, sabiendo esto, porque pues era un loco de estas cosas, agarra ese soundtrack de Ennio Morricona y es el soundtrack de la película de Vaqueros de Nieve que hizo este güey de Hateful Eight. Ok. Y Ennio Morricona se ganó el Oscar. Entonces, o sea, con esa música que había compuesto 40 años atrás. O sea, a John Carpenter le dijo, dame la que te dio intacta. Sí, o sea, de que esta todavía existe, pues la voy a agarrar. No la hizo para mi película, pero yo puedo... Sí, Tarantino, obsesivo por el cine de los 80. Exacto. Tiene una obsesión ese cabrón. Y de saber eso, que existía un soundtrack no usado para una película que era en la nieve, igual que la película de él. Totalmente. Y es una mamada que, no sé si es su único Oscar, pero sí tiene un Oscar en Ennio Morricona por esto, que recordemos, o sea, es un súper, 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 súper músico, pero generalmente lo que hacía eran las películas de Vaqueros que no eran, para la academia, no era lo más prestigioso. No, es como una época de los westerns que acá podría ser el cine de ficheras. De Marvel. Entonces no te vas a ganar un Oscar el músico de una película de Marvel. No, básicamente. Qué locura todo lo que conlleva unir las partes y los elementos para hacer una obra de arte. Estuve viendo muchas películas ahora, estos días, porque ya sabes, Año Nuevo estás tirando. Yo también, ¿eh? ¿Cuál es el que intentaste? ¿Vente Carlitos Way? Uf, una joya, güey. Para mí. Joya Carlitos Way. Superior a Scarface. Es la secuela espiritual, ¿verdad? Sí. Y un Brian de Palma que maneja una fotografía, carnal, no quiero sonar mamador, pero también justo le aplaudo que tanto en Scarface como en Carlitos Way te sabe mostrar el jet set gringo a la perfección. Las fiestas que hace, güey, los políticos. Sean, pues... Esta emisión imposible uno es de él, me parece. De... De Brian de Palma. No mames. Me parece que sí. Me encanta, güey. De hecho, fue el inicio de una saga... Y es detectivesca, güey. Que es casi tan grande ya como James Bond, ¿no? Muy llena de traiciones, pero en lo que se ha convertido es casi, casi como la de Rápido y Furioso, carnal, de llevarle un tema en donde hace saltos. Se fue más por el tono. ¿Tú te acuerdas de la uno de Emisión Imposible, güey? Tengo un chingo sin verlo, pero sí recuerdo que era de espionaje y pues la escena donde baja... Y que se queda un centímetro en el piso de espionaje. Y empieza mucho con este tema de intrigas, güey, con los chicharitos en la reunión, güey, de hay traiciones y de pronto dices, ¿qué está pasando? Es una película difícil de digerir, pero creo que empieza muy bien. Es una novela, ¿no? De hecho. No lo sé. No sabía eso. Creo que Emisión Imposible es una novela, carnal. Sí, por James Bond, sí. James Bond, sí es novela. Sí, de Ian Fleming, ¿no? Sí, exacto. Vi también la de... Güey, pero Carlitos, güey. Tengo un chingo sin verlo, pero me acuerdo mucho de la escena donde está en un techo y ve de edificio a edificio a la chava que le gustaba, que estaba bailando. Sí, gran escena. No, no, güey. Una locura esa película, güey. No, y después... Y entiendo por qué también a mucha gente no le gustó, que querían el mismo Al Pacino, este, así, pues, en drogas de Scarface, y de que no, güey, este güey es un güey que el mismo sistema lo está como en espiral, no dejando irse. Sí. A ver, no podemos decir que la carrera de Al Pacino envejeció mal, no se puede decir eso jamás, pero no, eso no han sido los proyectos más decorosos, los últimos de su trayectoria. Contrario a Robert De Niro, que la acaba de romper en Killers of the Cloud. Pero que, a ver, Robert De Niro también, si les carvas, tiene unas que son así de muy... De hecho, tiene unas con Al Pacino y todo, pero a mí me gusta cuando hacen eso también como... Sí, a mí también me encanta que salgan de esa zona y son buenísimos haciéndolo, güey. Sí, y precisamente que se fue a Comedia un tiempo, Robert De Niro lo hacía muy bien. A mí, por ejemplo, en el irlandés, ya, bueno, entiendo que Scorsese se casa con estos actores, pero a mí él no me convence del todo el maquillaje que le ponen donde hace estas fases donde ya está muy viejo para ser el De Niro joven, güey. Sí, que cuando tiene la patailla se ve un poco, o al menos uno lo ve. Sí. Porque ya tienes el contexto de que no es real, ¿no? Entonces, más bien, hay una parte tuya que está buscando. A mí me hubiera encantado Vigo Mortensen en este papel. Sí, y a mí el irlandés me encantó. A mí me fascina, la historia es buenísima. Jimmy Hoffa, güey. Y ahí mismo un pachino hace Jimmy Hoffa y Joe Pesci, pero Carlitos, güey, es una joya. Y ahí todavía ves a un pachino en su prime, pero tú así con una barbita de candado y, bueno, Leguizamón, este cabrón, Benny Blanco, güey, que sale poco, pero te lo transmite muy bien, güey. Es una... Chopin, Chopin, también se pasa. Esa película, y neta, güey, es una carta de amor, güey. Es lo que es, güey. Es una película de amor, a fin de cuentas. Y tiene una gran lección. Se parece mucho, no sé si has visto American Me, güey. Con Edward... Te recomiendo mucho esa película con Edward James Olmos, güey. Muy parecida a lo que puedes ver en un sangre por sangre, güey, pero sangre por sangre ya es más larga y más... más espesa. American Me también tiene esa lección, güey, donde en ese negocio, si te ablandas, pues te... Sí, sí, sí. Te comen el mandado. De acuerdo. Me tocó ver también la de el talentoso Mr. Ripley. No sé si llegaste a ver esa película de Matt Damon. No, no la he visto. Es de una novela, carnal, de una escritora que, pues, es un horror como psicológico. Está muy, muy denso el... Estresante la película, pero se pasa de lanza el Matt Damon, güey, que también vi de Good Will Hunting. Bueno, no es The Good, es Good Will Hunting. Sí. Ahí tengo un chingo sin verla, pero es una gran película. No, Robin Williams, ahí se va. Y es... No puedes creer que... No, es que Robin Williams está bien cabrón. Ese guión es de Ben Affleck y Damon, ¿verdad? Y de Matt Damon, güey. Se ganan el Oscar, de hecho. Sí. Pero Robin Williams... ¿Y cómo le imprimía ese estilo a sus personajes? Qué locura, güey. Es como estos, como Ben Affleck y Matt Damon, como que pensamos en ellos como actores, pero los de que, ah, tienen un Oscar de escritura y que qué pedo. Igual que Estalón. Son prodigios. Empezamos a ver el héroe de acción y de que, güey, sea un Oscar de escritor, güey. Y, por ejemplo, le hacen homenaje a su contexto, ¿no? Por ejemplo, Ben Affleck, creo que la película que hace en Good Will Hunting le sirve mucho para después lo que dirige en The Town. No sé si has visto The Town. The Town ya me reañaste una vez porque no la he visto. Atracción peligrosa. La dirige Ben Affleck y sale Jeremy Renner y él. Y es una joya, hermano. Neta, es muy parecida a hit. Yo creo que incluso, si me apuras, hasta se inspira un poco en hit. Y en la camaradería que tiene también con... Sí, la otra que sí vi de él era la de Gone Baby Gone, que estaba muy buena. Es de Ben Affleck, también de dirección de Ben Affleck. Ya, es que... Ah, ok, es la de... Eso me refería. No, esa es la de perdida que sale Ben Affleck, que es de David Fincher. Ah, sí, no, que está súper chida esa película. Ah, está también loca. ¿Tú qué viste, hermano? Sí, fíjate. Yo vi unas que se llaman Daddy's Home 1 y 2, que son Will Ferrell y Mark Wahlberg. Ah, son las que estabas platicando con mi granja. Sí, que es el... O sea, Will Ferrell es el actual esposo de su esposo, precisamente, y tienen un hijo chiquito. Sí, es así. Y realmente el padre biológico, pues, es este güey Mark Wahlberg y llega como a desencajar todo, básicamente. Esa es la 1. Y la 2, la 1 está normal, pero la 2 está súper chida, que llegan ya los papás de ellos. Y el papá de Will Ferrell, ay, se me fue el nombre del actor, pero lo has visto en muchas partes, un gran comediante. Y el papá de Wahlberg es Mel Gibson. Ok. Y la hace, o sea, actúan con Madre 2, le dan un spin. Y es de Navidad. Ok. Y la otra que vi, la acabo de ver, se llama, la vi ayer, se llama Shop Around the Corner. No sé, es de... La vi en un video de ensayo, es de 1940, muy antigua, pero es que yo no sabía que esta película de Tom Hanks, tienes un email, era un remake. Ok, está de mis favoritos. Está súper chida, güey. Es mi chick flick favorito con Meg Ryan. Es súper chida. Y lo que lo vi en un video de YouTube, venía una comparación de cómo dirigen las películas en los noventas contra los cuarentas. Y venía como una misma escena, dos veces dirigida. Pero yo no sabía que era un remake. Y el que decía el video decía de que era el... De hecho, le decía así, como el ultimate chick flick. Decía que es... O sea, escrito es una cosa preciosa de ese género. Y yo no sabía que era tan antiguo ni nada. Entonces, me llamó la atención a James Stewart y la vi. La vi en Amazon y sí me gustó. Entonces, es la misma base de que por correspondencia se empiezan a escribir y... Sí, y es una obra de teatro de más atrás. Pero sí, se empiezan... O sea, se conocían por correspondencia, pero por anuncio. Él había visto un anuncio en el periódico donde ella decía como que busco a alguien para corresponderme y nunca conocerlo. Y no más que la gran diferencia que... Las dos funcionan muy bien, pero la gran diferencia es que en Shop Around the Corner trabajan en la misma oficina. Es una tienda de regalos. Y en Tienes un e-mail, los dos tenían tiendas de libros. Exacto. Él llega como el gran empresario a cerrar la tiendita de la esquina. Sí, que la tienda de ella se llamaba Shop Around the Corner. No me acordaba, pero me acabo de dar cuenta. Ah, es una gran película. Pero sí, y es un gran molde, es una gran... Seguramente es una gran obra de teatro. Pero esa... O sea, luego lo tiene concepto, ¿no? Sí, claro, claro. Donde básicamente es, ah, y te enamoras a distancia y no sabes qué es el güey que tienes al lado. ¿Y es de los cuarentas y blanco y negro? Sí, es del cuarenta, exactamente. Oh, man, es que... Blanco y negro, pero sí... ¿Y dónde la viste si no es indígena? En Amazon Prime. ¿Ok? La renta. Sí, de 39 pesos. No sé cuánto costó. ¿Cómo se llama? Shop Around the Corner. Ah, ok. Así se llama ya. Sí, porque en español le pusieron bien raro, güey. Sí lo leí, pero de esos que no tiene nada que ver, güey. Y tienes un email, fíjate cómo es la mercadotecnia, eres de American Online, ¿te acuerdas? No me he acordado, pero tienes razón. Era American Online. Tienes razón. ¿Dónde chateaban? El Product Placement ahí de... Sí, 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 está a mí. De los chic flicks, justo de McRyan también. When Harry Met Sally es una que está especial. Esa no la he visto, nunca la tenía pendiente, fíjate. Fíjate que ahora me ha tocado ver en Instagram los resúmenes que hace Farid Diek de películas. Ya le está haciendo unos como de 21 minutos, pero me tocó ver ahí el... Así la vi. Yo no la había visto, pero la de Klaus. Ah, sí. Qué buena historia, güey. Qué bárbaro, güey. Me parece que es española. Qué chido lo que hace Farid. Le mando un abrazo. La neta, sí, entretiene a no solo yo. Tienen millones de reproducciones. Pero te cuenta... Sí, pero hay que ver la película también. Claro, claro. Tengo que ver la película, pero la de Klaus... Pero ahora te dejó con ganas, al menos. Este es un resumen muy completo. O sea, ya me la... Prácticamente me la pica. Pero es un película, no, 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 no. O sea, Klaus. Sí, no. De hecho, le quitaron el Oscar, ¿no? O sea, o lo ganó. No, Klaus lo ganó. Klaus sí ganó a Mejor Animada. No sé, yo la vi creo que el año pasado. Gran película navideña. Y te digo, si no me equivoco, no es americana. Creo que... No sé si española o alemana, no sé. A lo mejor ganó como película extranjera, pero sí, sí vi que es una joya la película. Sí, buena, buena película. Es algo que a mí me... Lo leí hace poco y me voló la cabeza, como que lo he traído y traído y traído en mente, es que leí esto de que los actores, los últimos dos mil años, no habían gozado del prestigio que en los últimos cien. Y lo decían porque algún actor dijo alguna estupidez, ¿no? Entonces, y todos haciéndolo muy grande, como que no, pues es que lo dijo no sé quién. Lo llevé también, pues pega como... Uno lo ve como en espacio propio y pensé que lo mismo es válido para los comediantes, como esta parte de tomarnos demasiado en serio está horrible, güey. O sea, pero lo mismo como... Y lo pensé, y sí es cierto, si tú agarraras un actor en 1800, en 1600, en 1200, pues no va a ser un actor de teatro que tiene un prestigio, pero que no es un... Que el mundo escuche lo que tengo que decir. Pero pasa cuando su trabajo empieza a masificarse, ¿no? Asumo que sí. O sea, el cine, creo que empieza a ser que lo que hace un actor en Francia llegue y cruce el charco hasta Estados Unidos. O sea, ahí es cuando creo que se le empieza a dar ese prestigio a los actores, ¿no? Cuando su trabajo impacta en más personas. Sí. Porque si no, te veían en una tienda de campar, güey. Sí, ese es un gran factor, definitivamente. Y claro, al estar al alcance es diferente. Sí, sí. El impacto directo, pues cuando tu trabajo perdura... Pero no... Pero impactas en ese momento nada más. Exacto. Después es lo que de boca en boca pueda generar, pero no hay como verlo. Eso definitivamente es un factor, pero otro factor que también te diría, y creo que alguna vez lo comentamos aquí, son los premios Oscar. Claro, el envolver ya después es la fase final. Organizados, vamos a premiarnos nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, es lo mismo básicamente que... Los judíos polacos, como diciendo. Que hacen todos los premios. O sea, cuando... Y me acuerdo que mencionabas en Multimedios los premios que hicieron también y que básicamente es lo mismo. Es un vamos a premiarnos entre nosotros y sí funciona. Y cuenta una mentira mil veces hasta que se convierta la verdad. Repítelo, repítelo. Y ahí es lo más prestigioso, es lo más prestigioso. Y de repente se volvió el premio más prestigioso. ¿Quién no le gustaría ganar un Oscar? Si lo envuelves con la producción que le meten, tú dime si no vas a vender la ilusión. Es el Walt Disney, digamos. Hollywood es... Sí. No mames, acabo... Hace poco estuve en Los Ángeles, que es una CDMX un poco más limpia. Eso es Los Ángeles, carnal. Como tal, prácticamente en todos lados vas a escuchar como... Murbullo Mexa, güey. La neta es increíble. Y si no me equivoco es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. Debe ser. Y he escuchado por ahí que la quinta economía, la tercera economía del mundo, California nada más, güey. Pero pasé por los estudios de Hollywood. No mames. Tienen un... No, no mames, no mames. O sea, los... No, no, el Hollywood de Wok. No, no, no. Pasar por el tazón de Warner Bros. Sí, ándale, güey. De que estos los animan. Exacto, ándale. Estar por ahí es de que... Madre mía, güey. O sea, la infraestructura que tienen. Y eso... Pues ha dominado el mundo, carnal. Creo que a través de esa narrativa es como... Justo por eso impacta tanto lo que hoy un George Clooney salga y diga de lo que sea, güey. Exacto. Porque los han convertido en héroes, en los ideales de ser humano. Brad Pitt, cuando tú piensas en belleza, en estética, ellos te imponen ese modelo. No, a mí sí me dicen los héroes de los ochentas. Pienso en Stallone y pienso en John Cena. Stallone, Bruce Willis, el hecho de verlo así, güey. Sí. Lo que la otra vez platicamos. No, pues es... Nos debilita eso que nos ocurrió. Las historias masificadas, ¿no? Y bien... Ahora son historias, no, no, son blockbusters, un armagedón. Sí. O sea, mames, como tú, como storyteller, la neta, no crees que son productos excesivamente bien hechos, güey. Sí, claro. O sea, viéndolos, tienen obviamente sus poros, sus clichés o algo, pero... Pues por algo son clichés, porque funcionaron y llevados a ese extremo de bien hechos, qué maravilla, güey. Sí, a nivel masivo también. Eso es la variable donde luego se vuelve un poco complicado y donde cualquier crítica puede sonar muy mamadora. Pero sí hay un punto donde, por ejemplo, ahorita decía, ah, ¿cómo se dirigía diferente en los cuarentas que en los noventas? Y básicamente la diferencia más grande era que en los noventas usan muchísimos cortes. Muchísimos, muchísimos. O sea, donde en los cuarentas eran ocho tomas o no sé cuándo, algo así. Tomas largas. En los noventas era sesenta y algo tomas. En el mismo lapso de tiempo dices, ay, cabrón. Y mi conclusión es que en TikTok, en YouTube, es todavía más cortes, más rápido. Y ahí es donde dices, bueno, ¿estás respondiendo a masificar o estás respondiendo a la propuesta que tú tienes? Y el ejemplo que me gusta es el de Transformers, porque me acuerdo de una platiquilla, hice una conferencia que vi de Charlie Kaufman, un gran escritor de cine. Y fue una lección para mí doble, porque me gustó lo que dijo, pero también me acuerdo que se para un güey de la audiencia, hace una pregunta y yo pensé, qué pendejo, ¿quién pregunta eso, güey? Y su respuesta fue magnífica. Entonces dije, no, pendejo, yo, güey, que juzgue una pregunta. Y lo que preguntaba este güey era, porque dije, ¿cómo vas a ver un escritor puntual lo que le está preguntando? Y era, ¿por qué en el cine sale más grande el director y no el escritor? Y yo, ¿quién va a saber eso, verdad? O sea, como que, dirigida por no sé quién, pero a todo el mundo le vale madre quien lo escribe. Pero la respuesta de Kaufman está chida. Y dices que un producto como Transformers, un buen escritor lo echa a perder. Y si tú le metes un buen escritor a eso y no te va a dejar de generar lo que genera Transformers. Sí, güey, en la edición, güey, las tomas que te va a echar para atrás, güey, porque su idea no está contada correctamente. Sí, claro. Y tú ya gastaste 200 millones de dólares, güey, en hacer ese producto visual. Y no se va a poder masificar igual a que llegue a toda la audiencia que requiere. Y hay otros casos donde, bueno, puntualmente no es muy trasladable, ¿no? Me viene a la mente El Resplandor, The Shining, donde es una historia muy famosa, donde es un libro de Stephen King, gran escritor de los más potentes en toda la historia. Y él dice, ah, lo van a adaptar, yo hago el guión y Stanley Kubrick le avienta el guión, güey. O sea, este guión no sirve, güey. Hacen su propio guión y la película es una maravilla. Claro. Y Stephen King se queda enojado toda la vida. Sí. Y entiendo que esa película no la recomienda mucho y pues tenía razón Kubrick en retrospectiva. Y estás poniendo dos pesos pesados, pero ¿qué hay más directores? ¿Qué hay más? Pregunto yo, ¿directores o escritores? O sea, no estoy diciendo que una importe más que otra. O sea, no puedes hacer una película sin un escritor. De acuerdo. Los escritores creo que es una vocación más milenaria, pero directores son pocos. Sí, estoy de acuerdo. En el sentido de lo que se necesita. Necesita estarlo, carnal. O más bien un muy buen director. Sí. Creo que hay pocos. Debe haber, o sea, debe haber menos que buenos escritores. No, y a lo que yo me refiero es que no llegas ni siquiera a considerar a director a quien no es bueno. Me explico. O sea, para ser considerado director es inherente que eres bueno. Si no, no eres director, güey. Estás gestionando, estás administrando. Ah, bueno, ya te entendí. Aunque sí tengas el título de director de película. Yo puedo mañana dirigir algo que no. Creo que, como todo, en todas las disciplinas hay estándares y hablamos de lo que aspiras a hacer en esa industria. Pues, pues sí, yo creo que hablamos de los grandes directores de Hollywood. Sí, claro. No sé si en Bollywood, no sé si en Francia, en el cine francés, que también es muy bueno. Tiene que haber muy buenos. O sea, hay muy buenos. Pero, no sé, cuando te mides en esas ligas, sí pondríamos a los que conocemos, ¿no? O tú consideras que hay alguien más grande que Spielberg dirigiendo. Es que ya te tendrías que ir a aportaciones que yo no logro distinguir porque no conozco tanto el contexto. Sensibilidad. Te podrías ir a Fellini, por ejemplo. Sí. Sí, con su estilo, su escuela, Almodóvar. Pero, con todo respeto también, Fellini, lo poco que he visto de él sí me gusta, pero vato de Chimena de Spielberg. No, o sea, eso es lo que, porque en mi contexto, en mi cultura, en mi etapa de cuando estuve en este planeta de los años que estuve aquí, pues era el tipo de historia que resonaba conmigo. Lo otro lo puedo llegar a apreciar, pero no me lo des ni todos los días, ni lo tengo que ver en cierta, como con cierta actitud, ¿no? Sí, y eso sí es un mérito que tienen los gringos, o sea, esta capacidad de maravillar a masas. Sí, y también a veces pasa que uno se pone, y así vi Daddy's Home, y fue las palabras que usé textualmente con Rosa, le dije, una película de no pensar. Sí, desconecta. A veces uno trae ganas de eso también. Sí. No todos los días quieres así la obra máxima, ¿no? Totalmente, carnal, me gusta que hablemos de cine. También vi MacFarlane, la recomiendo mucho MacFarlane, qué buena película. MacFarlane, no sé qué. Kevin Costner, es de Disney, carnal, también así, es con la fórmula de Disney, pero bien, bien hecha, muy, muy bien hecha, está hermosa esa película. Hace poquito vi una con Kevin Costner, malísima, güey, se llamaba El Señor Brooks, güey. Sí, muy mala, muy mala, es como un asesino, ¿no? Producto de su época, porque era romantizar totalmente al asesino serial, que era un millonario, era asesino serial, pero luego era adicto a asesinar. No, no, muy mala. Pero tenía como un componente así medio sexual, muy raro, güey. Me acuerdo también de una Estalón, que sale, perdón, Estalón, perdón, Travolta, Pelón, Noche en París. No, fíjate, no la vi. Nunca la viste, que sale con, con este que salía en Tudors, este actor, ¿cómo se llama? El protagonista de Tudors, pero no, no me acuerdo. Sí, hace poquito vi Get Shorty de él, ¿la has visto? ¿Cuál, carnal? Se llama Get Shorty, no sé cómo le pusieron en español. ¿De Travolta? De Travolta, que él es un mafioso. De discos. Que se mete a la industria de la música. Sí, sí, sí. Y luego la secuela de películas. En alguna ocasión. El model on earth, es el escritor de eso. Travolta también tiene... Es bueno, es bueno. Sí, cómo no. Sí, es bueno. Y te decía también algo que me movió, fue pensar esta misma idea de los actores, como tomarlos muy en serio con los comediantes. Porque vi un video que en YouTube igual lo empecé a ver y me empecé a enojar, pero no pude dejar de verlo. Que decía Joe Rogan arruinó la comedia. Así es como se llamaba el video. Y luego hablaba de cómo muchos comediantes que a lo mejor no eran tan buenos, eso es lo que proponía al menos el creador de este video, agarraban una audiencia muy grande y estaban llenando, pues no estadios o arenas, pero que... Eso es pendejear a la gente, güey. Y yo, o sea, te digo, me causó así como que, güey, esto está... O sea, porque aparte todo su concepto de su canal es tirar hate. Y sí fue como... Sí, pero te digo que es pendejear a la gente, decirle a dónde tiene que ir. A ver, entonces tú dime. Tú dime a quién sí le tengo que comprar boleto. ¿Quién sí, quién no? Claro, claro. Imagínate lo invasivo que es, güey, cuando alguien dice incluso de pinche gente que gasta su dinero en peso pluma, de que, güey, tú me vas a... ¿En qué me lo gasto? Tú dime, güey, ¿a quién voy a ver yo? ¿En qué invertimos? O sea, cuando tiras una crítica de ese tipo, güey, ya te estás metiendo con los hábitos y costumbres de la gente, cabrón. Digo, ya me conoces. Obviamente, conceptualmente, dije que es este canal, güey. Sí, pero te entiendo de como el punto lo quería... Ah, pero no quise... O sea, me agarró y no quise dejar de verlo. Dije, ¿qué va a decir este güey? Y mencionaba a varios ahí, a Tom Segura, que decía que sí era bueno, a este güey que se llama Brett, no me acuerdo el apellido, el que se quita la camisa siempre, gordito. Este, que... Pero lo que sí estuvo interesante era que precisamente mencionaba como este güey Brett, decías que no es como normal que un comediante pueda vivir tan bien. O sea, eso sí nunca había pasado en la historia. Son buen, carnal. Creo que hasta hablamos con propiedad cuando ni siquiera entendemos... No sabíamos lo que había en esta industria. O sea, es una época... Pero hace 50 años no existía. No, claro que no. No existía la posibilidad de alguien que esté... Era para muy pocos la piña. Sí, pero incluso yo pensaría... Ay, güey, qué feo nombrar nombres. Pero, por ejemplo, Polo Polo. No creo que haya hecho una fortuna. No. Que si hoy... Hoy la hubiera hecho por 50, no sé la... Pero lo de Polo Polo creo que respondía más a su estilo de vida. Yo sí... Yo no sé, no sé. También no lo conozco. Y es el comediante que más admiro mexicano. Igual, igual. Pero se me figura que si hoy tuviera Polo Polo 30 años, estaría siendo una fortuna. Pero cuando él creció no era posible. Depende, carnal. Depende, güey. Hay comediantes muy buenos que su fortuna no está viniendo del stand-up, por ejemplo. Sí. Puede ser de hacer videos. O sea, el juego... Y eso es lo que... Era lo que también decía este güey del video. Hay que entenderlo, güey. Decía... Es que no son comediantes. Son de que güeyes que tienen podcast y luego... Pues si ves que es parte del modelo de negocio de estos güeyes. Si te subes... Si vendes un evento... Es como... A ver, la otra vez en las peleas le preguntaba yo a Víctor... ¿Qué es lo que diferencia una pelea amateur de una profesional, carnal? Y como que batallaba así como para... O sea, ¿no te dijo el nivel? Es lo que yo hubiera... No, no hay criterios. O sea, hay muchos amateurs que pueden tener... 150 peleas de amateurs y después un profesional que... Nomás porque sí cobró y porque va a cobrar, dice... Yo ya soy profesional, pero tengo 10 peleas nada más. Entonces, los criterios son muy subjetivos. Muy medio arbitrario. Exacto. A la hora de... Lo mismo acá, carnal. Creo que tú eres comediante el día que te la empiezas a creer, güey. O sea, aunque suene muy pendejo, pero... ¿Tú crees que aplica también para director de cine, también para escritor? Sí, lo que platicaba hace rato es un... Pues nadie te lo va a regalar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo te diría hoy, ¿vas a poner en la mesa dinero como director de cine? En la cosa de director de cine está muy cabrón, porque si tú sales mañana a decir... Ah, yo sí, en la cosa de comediante sí es viable vivir, carnal. Hoy lo platicábamos, está muy democratizado y las reglitas del juego ahí están. Sigues el caminito que otros y te puede ir bien como director de cine. Es difícil. Está bien, cabrón, carnal. Yo sé de un chico de cabrones que van a Vancouver a estudiar y terminan editando en agencias fresas de San Pedro, carnal. Con todo respeto, güey. No es fácil, güey. Es un camino en el que, si no entiendes que tienes que dejar tu corazón en la báscula, no lo vas a hacer, güey. La neta. No puedes tener esposa y ser director de cine. O sea, sí, pero te vas a divorciar porque le vas a ser infiel con la asistente. Sí, claro. O sea, tienes que ser un loco, hermano. O sea, neta, yo creo que sí tienes que ser un loco. No puedes tener un jale y ser director... Un loco o un artista, la verdad. También, para quienes tienen un grado de sensibilidad artística y los hay muchos. Exacto. Es una vocación. Y hablo de una historia que quieras contar con un punto de vista, te mamaste, en donde tu idea no solo provenga de que seas muy verga en la fotografía, porque ahí sí serías fotógrafo. Sí, claro. No director de cine. Yo, por ejemplo, como escritor, sí le digo a la gente, si tú escribes, di que eres escritor, pero porque veo muy común esto, que no tenemos autoestima creativa. No, ahí sí estoy de acuerdo contigo. No... Tienes que... A ver, si sales a ganarte el pan como eso, qué pendejo no decir que eres eso. Incluso... Es que yo lo veo mucho en... Me tocó verlo mucho en los talleres, sobre todo cuando tomaba más seguido estos tipos de talleres. Pero es muy, muy, muy común que alguien que trae un texto se disculpe antes de leerlo. O sea, no, es que es un primer borrador y te empiezan a decir así la historia de vida de que, perdón que te voy a leer esto, y es de que, güey, no le hagas eso a tu texto ni a ti mismo. No, no, no. O sea, y es un... Este intento de texto, este intento de cartas, y es, güey, si escribes, eres escritor. Tu carrera ya va a tener un chingo de presiones externas. No te metas tú una más, güey. Sí. Entonces yo por eso realmente en las biografías que tengo en Twitter, así, es la única etiqueta que pongo escritor, punto. Y luego ya pongo lo demás, porque es la única como que la gente no te la quiere dar. Y pasa mucho, mucho más, y ya lo hemos platicado también en Monterrey, que si tú te presentas, soy escritor, soy director de cine. O sea, bueno, pero ya en serio en qué jalas, ¿no? Aquí también es mucho de, vas a hacer lo que... En mi mente, hasta que no, hasta que tú no, hasta que yo no sea... Te voy a ejercer. Exacto, o sea, tú no eres escritor, hasta que yo diga eres escritor. Exacto. Pensamos mucho de eso. Sí, antes te voy a decir tú lo que estudiaste, si te tocó tener licenciatura o ingeniería o lo que sea. Sí, creo que pasa también que tenemos estas palabras magnificadas, güey. Por ejemplo, Gufo. Exacto, exacto. Gufo estuvo aquí. Sí. Tú le pronuncias a Gufo, ¿qué eres? Él te va a ir, muralista. Y de, ah, ¿te crees Diego Rivera? Sí. No, güey. Simplemente se dedica a eso, cabrón. Claro. Creo que, por ejemplo, si hoy... Ah, sí traemos de vuelta a Gufo, por cierto. Sí, es un tipazo, coronel. Las cosas que nos dejó. Hemos vuelto amigos, cabrón. Y eso me da mucho gusto. Yo sé, güey, pues pintó uno de los cuartos de tu casa, carnal. Con él fui a Black Friday, fíjate. Sí, chulada, gracias, cabrón, por apoyar ahí la... No, hombre, güey, pues no vas a apoyar tú, bien rico, cabrón. La neta, sí, la neta, el Black Friday está muy, muy rico, carnal. Saludos a mi socio, Mauri, cabrón, pero ahí los esperamos dos sucursales. Ah, huevo. O sea, Nicolás y las Américas. Pero yo de acuerdo contigo en que empieza por creérsela, cabrón. Sí. Yo en el ejemplo específico de director era cuando o lo eres o no lo eres, güey. No puedes salir a decir que eres o no, y tú ganas lana de otra cosa, carnal. Fíjate en el libro de Search and Eater. Te lo voy a regalar, güey, te voy a adelantar eso. Sí, te lo voy a regalar. Sabes que los leo, güey. Todos los libros que me das... Ya sé, carnal. Y este creo que te va a gustar mucho. Empieza raro porque empieza en la parte de físico-culturismo, que creo que es la menos... A mí me atrae también esa parte. Sí, pero estoy seguro que te va a gustar todavía más la de actor, la de político. Austriaco, ¿no? Sí, austriaco, hijo de un policía. Y él habla mucho de la visión al principio, pero dice que lo difícil de una visión, y no visión de qué es lo que... Sino de visualizar el futuro. Claro. Y dice que él lo hace un chingo y que el pedo es que te sientes como ridículo haciéndolo. Dice, pero que si tú lo ves en... Por ejemplo, en Peleadores de MMA, precisamente mencionaba ese ejemplo. Decía, terminan de entrenar y muchas veces le dan la vuelta al lugar donde están entrenando, como si acabaran de ganar la pelea. Ya. Y dice que los de alto rendimiento, dice, sí lo hacen. Y dice, el chiste de la visión y lo difícil es que no es mientras lo estás haciendo, es antes. O sea, hay un elemento donde te vas a sentir un poco ridículo, güey. Pero esa es la única... Eso tienes que decretar, güey. De una visualización potente. Pero precisamente suena como si fuera algo místico, esotérico, y mágico. No, pues vimos toda esta anticorriente de... Exacto. La ley de la atracción es una estupidez y vinieron todos estos... Vivimos el boom de criticar ese pedo, ya. Sí. Y qué bueno que nos damos cuenta que también... Es importante. Si tú te cuentas una historia, güey, de chaleganismo, ¿te puede jalar? Definitivamente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, tú cuéntatela y tú puedes hacer ese pedo a ver qué pasa, pero sí. Y a mí me gustó una historia también que escuché de cuando Walt Disney hizo Epcot Center, que fue uno de los parques que estaba en Orlando. Y era este parque donde aparte era muy internacional, güey. Tenía como más tecnología más que juego. Pero hizo todo el plan y falleció antes de que se fuera a la inauguración. Y entonces la leyenda, que quién sabe si es cierta o no, pero me gusta, es que el güey, digo, pues él ya no estaba, ¿verdad? Pero que en la inauguración un trabajador le dice a otro, le dice, qué mal que Walt ya no estuvo aquí para verlo. Y el otro güey le contestó. ¿Fue el primero? Fue el primero que lo vio. Sí, cabrón. Exactamente. Y eso está bonita la historia, sea verdad o no. Totalmente. Hablábamos hoy de cine, vi la de BlackBerry. La escena que más me gustó. Ah, me dijiste, pero no la de... La escena, nada más tienes que ver una escena, créeme, güey. Y es cuando ven el lanzamiento, Steve Jobs diciendo que va a lanzar el iPhone. Esa escena está logradísima, bien chida. Y es destructivo, supongo, para BlackBerry, de que ya se acabó. Güey, venía... Tienes que ver, la verdad, pero pues... BlackBerry fue lo que fue en Estados Unidos o se masificó por Verizon, güey. Entonces, justo tiene una cita para presentarles el nuevo lanzamiento. Y era cuando estaban de moda los Palm. ¿Te acuerdas que se fusionaron los como Palm y BlackBerry? Siempre quise un Palm, güey. Sí, güey, eran aspiracionales. Si tuviera esto, sería la persona más productiva del mundo. Sí, sí, como si fueras a almacenar ahí... Sí, qué, güey, ¿verdad? Sí, claro, güey. Les parecía pinche mamá de Indiana Jones, güey, la del arca perdida, güey. Pero sí, esa escena en donde estaban viendo a Jobs explicar qué es lo que viene, güey, pues cambió las reglas del juego. Y hay una parte muy interesante en donde le dice el socio de que, güey, nos movemos o vamos a ser recordados como los que existían antes del iPhone, güey. Ni siquiera por nuestro nombre nos van a decir. Y sí, BlackBerry termina siendo... Termina en bancarrota, ¿no? No en bancarrota, pero ya no son los jugadores de ese tablero, ¿no? Creo que se dedican a... A mí me llama la atención cuando dejan de existir estas marcas, porque digo, es que algo debe valer la marca. Entiendo que ya a lo mejor no va a ser competitiva contra los otros celulares, pero como que para algo la puedes usar, ¿no? En este caso lo acaban de usar para una película. Asumo que les pagaron, ¿quién sabe? Yo creo que sí, pero te magnifican mucho. O sea, de hecho, justo te hablan de la especulación. Era lo que hizo que llegaran tan lejos, porque era... RIM no era nada. No era nada BlackBerry hasta que justo alguien, con mucho colmillo, se fusiona con ellos y hace que el ingeniero postra lo tuyo y yo a lo mío, que es vender. Y los infla. ¿Sabes qué otra película la vi hace poquito y... Híjole, güey. Me gustó y la odié al mismo tiempo. La de Hambre de Poder, la de McDonald's. Uf. Que me la recomendaste. Me quito. Sí, sí. Cuando le dicen, ¿por qué nos quitaste? Me acordé, Tim, que me dijiste que en el baño le dice... Sí, el nombre, el nombre. No, no, güey. Pero te digo, me encantó y la odié, güey. O sea... Ah, bueno. Pero precisamente pasa algo así, que hacen un juego ahí donde, ah, me asocio contigo y luego sale el güey de The Office, BJ Novak, no me acuerdo cómo se llama la película, pero... Sí. Y que le dice, ah, tú eres una empresa de bienes raíces. Y yo... Cabrón, esa capacidad que tienen los actores para caerte mal, también la valoro mucho, güey. Claro, güey. Están haciéndolo extraordinario si hacen que te sientas así, güey. Yo así pienso en Homelander, ahora que estoy viendo The Voice. Digo, qué actorazo, güey, lo odias. Lo odias terrible, güey. Es un pinche sociópata. ¿Tú has visto una película de Matthew Broderick y Reese Witherspoon que se llama La Elección? No, no creo. Hombre, si un día quieres desesperarte y odiar, a ver si la han visto. The Election se llama. Ok. Ella... Hacen unas elecciones en una preparatoria y... Ah, qué chido. Reese Witherspoon es como la más aplicada de la generación. Y nada, carnal. Con eso creo que te digo suficiente. Se obsesiona con ganar la elección a un punto en donde es incomodísimo de ver la película, güey. De lo trastornada que está. Y un profesor, eso es lo que le molesta. Y por eso te identificas tanto con él, güey. De que él ve que lo quiere tanto ella, güey. Que cuando... No, no, no. No te lo voy a spoilear, güey. Pero, güey, es una película que me trauma, güey. Me encanta cuando... En general es ese tipo de historias, pero cuando le... Son historias más pequeñitas. Sí, sí, sí. Como eso de que es una elección de una prepa. No es la elección de Estados Unidos. No, exacto. No es algo macro, sino es en un ecosistema chiquito. Sí. Una pequeña historia, güey. Ahora... Bueno, ya hace un tiempo leí unas precuelas en cómic de Game of Thrones. Igual me encantó. Se llama Dunkin' Egg. Y eso se hace cuenta que en vez de que, ah, la gran pelea magnífica era de que es un güey que en la página uno, un caballero que realmente, bueno, se muere un caballero y este güey que era el escudero agarra las cosas del caballero y empieza a decir la mentira de que no, es que él me hizo caballero antes de morir. Lo cual pudo haber pasado, pero no pasó. Pero todas las peleas son de escala bien chiquita. O sea, son de que, ah, movieron un río y le quitaron el agua a este pobladito. Ve a agarrarte madrazos. Ya. Ya, 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 ya. Si te gustan ese tipo de historias, los hermanos Cogen, que son muy buenos. Fargo, Fargo, por poner un ejemplo. Y tienen una que se llama La Balada de Buster Scrox. Son seis historias. No la he visto. De humor negro. Está en Netflix, ¿verdad? En Western. Ese está en Netflix. No sabía que era de ellos. Es de los hermanos Cogen y Mames, carnal. Son historias chiquitas. Son historias chiquitas. Y están. Y lo pensarían en comedia. De Western, que te gustó un vergo. Sí, Western me gustó mucho. Todo está en Western. En Comedia Breakfast Club. No sé si ya te tocó. Sí, con Kevin. No sale Kevin Spacey. No. No, no. No sale Kevin Spacey. La confundí. No, Red Cross Club. Sí sé que es una de culto americana, pero nunca la he visto. Y la hacen parodia, de hecho, en varias películas. Muchas, muchas. A mí la había senotante y me encantó. Pero básicamente la idea es a diferentes güeyes que les ponen castigo. No me acuerdo si era sábado en la mañana o cuánto. Tienes que venir a detención. Entonces, básicamente lo que pasa en la prepa, están 20 o 10 güeyes castigados. Y está el profesor ahí y está valiendo madre. De que hago, estoy en la pinche mañana, que no quiero estar aquí en la prepa este rato. Ya. Y ya. Es todo. O sea, y es una comedia muy padre. Sí. Pero básicamente todo es adentro de la prepa. Simplemente eso. De bajo presupuesto, pero con un gran guión. Sí. Te diría, mexicanas, temporada de patos. Para mí es una obra maestra de comedia también, de comedia negra. Pero pues es eso. Es caerle un día a mi casa, un domingo. Y de eso se trata el pico. Dos adolescentes que uno le cae a casa de otro. Mexicanas, eh, mexicanas que he visto últimamente. La de Viva México, de Luis Estrada. Pero no, no, no. Está muy. Se fue al mame, güey. No. Venía de hacer una gran con el infierno. Y bueno, todavía hizo, metió otras ahí. Pero ya esta no me gustó tanto. Entiendo, entiendo. No la vi. Pero precisamente porque supe que no. Está muy loca, cabrón. Está muy loca. No tiene pies ni cabeza. Sí. Y vaya que la ley de Rhodes es de lo mejor que se ha hecho. Pero qué chingo cuando tu herramienta para criticar al sistema no es un podcast, sino una película. Una película, sí. También, o sea, sí. Hay que darle crédito de llevar esas megaproducciones, ¿no? Pero ya en esta creo que la fórmula se le gastó, güey. Empezó maravilloso con la ley de Rhodes, güey. La ley de Rhodes es un poco. Todo el poder. Y el infierno ahí es donde para mí es la cúspide. El infierno es el... Sí, es de las mejores, mejores, mejores películas mexicanas. No mames. Déjate de puterías, huasteco. No me vuelvas a faltar el respeto. No mames, qué chula. Te recomiendo dos. Y estas sí son mis recomendaciones últimas de hoy. Son documentales. A ver. Pero uno es Jodorowsky's Dune. Ya la película de Dune ya salió en la parte 1, va a ser en la parte 2. Ese es un documental precioso de una... Jodorowsky hizo mucho cine en México. De hecho, pues eran películas que, como la producción era mexicana, son películas mexicanas, aunque él sea chileno. Pero pues hizo El Topo, hizo La Montaña Sagrada, hizo Fanduilis, varias más. Y cuando da el brinco a Estados Unidos, le dan... Bueno, compra los derechos sin haber leído el libro de Dune. Y él dice, yo voy a hacer esta película gigante. Y arma todo su equipo de gente para llevarla a cabo. Que está desde... No, no. Hay personalidades muy, muy, muy locas que están involucradas. Incluso, pues quien más me viene a la mente y que más llama la atención es Salvador Dalí. Ok. Que nomás que le dice, yo voy a ser el actor mejor pagado de toda la historia. Varias cosas ahí pide, pero armando su equipo. Con un güey que hacía cómics, entonces él lo agarra de fotógrafo. Con un güey que hacía pinturas, que era Giger, que lo agarra para el arte. Pequeño spoiler ahí, pero pues a la postre Giger es el que diseña el alien de la película alien. Ok. Este, se arma todo su equipo y es sobre un proyecto que, lo sabemos, nunca se pudo concluir. Y es la historia de la mejor película jamás hecha. Y al final, ¿por qué no pudo hacer Don Jodorowsky? Se acaba la... vaya, tenía algo de presupuesto, pero porque tenía un mecenas francés. Que era de que, ah, tengo tanto para que hagas la preproducción. Y hace libros, y existe una copia al menos que él tiene, pero de un libro gigante, todo con fotografías. Y era el storyboard gigante que lo hacen para que los estudios puedan decir si va o no va. Pero la cosa es que ves que esos libros que hicieron repercuten, pero de una forma crucial en todo el cine que conocemos. O sea, de esto que no se hizo, agarró esto, agarró esto, agarró esto, agarró esto, entonces empiezas a ver dunas y presenten un chingo de películas. O sea, dejó un manualito de efectos, como de acomodo de cámaras, como para... De conceptos, sobre todo. De conceptos creativos, de ciencia ficción, sobre todo, pero está preciosa la película y sobre todo creo que para cualquiera que tenga aspiración de crear lo que sea. Está bien chingona, porque... ¿Y esto iba a salir en caso de haber salido antes que de Star Wars de George Lucas? Sí. ¿Crees que pudo haber metido un... porque, a ver, Star Wars, no es ni la cuarta parte de lo que es Star Wars comercialmente hablando. No, no, ni la... O sea, ¿crees que pudo haber sido o representado este...? Ya sería hablar de... ¿Quién sabe? Porque también... Fútbol ficción. Sí, exacto. Y Jodorowsky nunca hizo algo que no creo que fuera su objetivo tampoco, pero algo que fuera masivo financiero. Masivo comercial. Exacto, comercialmente. Y no era su intención con Duna. A lo mejor él la iba a contar de una forma... Sí, primero la... que el güey también se defendió, porque él la quería hacer primero de ocho horas. Y luego dijo, bueno, dijo, pero es lo que una miniserie dura hoy. O sea, entiendo que no la vas a empaquetar en una sola idea al cine, pero... Pero en cine ese pedo es muy... Sí, no, imposible, imposible. No hay cine, no termina cumpliendo la forma exacta. Es una miniserie. Pero está bien padre, sobre todo, la parte de frustración de cuando le pones todo a un proyecto y tú ya sabes desde el minuto uno, no va a salir, güey. O sea, todo lo que están haciendo no va a terminar exactamente en lo que quieren. Y creo que a cualquier persona creativa le sirve un chingo esa lección de cómo tomar eso y cómo se vive también la cruda, entre comillas, de que eso sucede. Frankenstein, a fin de cuentas, busca cómo... No, y esta pieza todavía me sirve, ¿no? Sí, sí, sí. Para los siguientes. Y, qué loco, que a mí en esta parte de los genios incomprendidos, esa es la parte que no me gusta tanto de los artistas, de diferenciarse casi casi adrede de su público. De, ten, esto es lo que yo te voy a dar, porque esto es lo que... Me gusta más la versión de los artistas cuando es fanservice, cuando identificas ya qué es lo que le gustó a tu audiencia y tratan de darte... No, hombre. Agree to disagree. Sí, claro. Ahí yo sí no... Pero cuando se ponen en esta versión incomprendida, si hay unos que te logran dar algo, pero la mezcla, el punto, el sweet spot de eso es lo que parece que para mí un Tarantino te puede dar un Erase una vez en Hollywood. Exacto, exacto. Sí, es muy mía, pero también respeto la parte en la que sé que tengo que darle ciertas cosas a lo que, por lo que me he ganado la fidelidad del cineasta. Ese punto medio es el precioso para dar, ¿no? Sí, creo, creo. Junto la propuesta que tengo con algo que sea viable para consumo de los humanos normales. Sí, Apocalypse Now, por ejemplo, la historia de Marlon Brando, güey, de que no se prestaba para un chingo de cosas, güey. Claro. Y termina siendo un puntapié y sí, sí, pues un peliculón, pero salió así porque él se limitaba a un chingo de cosas, güey. Sí, no sabía en qué sentido. Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, güey, para poder cerrar a Brandon Marlon, Marlon Brando, perdón, güey, fue un pedo. O sea, parece que el vato puso... porque ya estaba en una parte en la que era... Qué gran papel hace, pero se la crees de loco, güey. Sí. Sí, pero 100%. Y luego, aparte, no sé qué onda, que no podía filmar de noche o no sé qué onda, o de día. Y por eso sus tomas siempre son muy oscuras, güey, si te fijas... Sí, muy misteriosos. Son muy, muy misteriosas sus tomas, pero era un tema de logística de que, güey, se tenían que adaptar a que el vato no filmó. No sé, pendejadas de ese tipo. Aunque lo creo que no sabía. Pero fue un pinche lastre. De hecho, hay historias de que estaba maldita esa producción. Se tardaron muchísimo. Fue un caos hacer esa película. Muy buena película. Muy buena película. La neta es que está muy loca, muy... está para ver con tiempo y despiertito. Sí, pero de acuerdo en que esta... y creo que eso se lo escucha a Chappell, que por cierto sacó un nuevo especial, no lo he visto. Su broma, la famosa ya la... Ya, ayer la... La Jim Carrey. Este... ah, no, no vi esa. La de Andy Kaufman y... No, no. Es la que se está haciendo muy breve y por la que lo quiere, no, otra vez. Ok, ok. Pero es una broma transfóbica. Tendré que verla, tendré que verla. Pero él decía, lo se lo escuché hace unos años, que entre donde esté como tus virtudes, tu talento, tu propuesta y donde esté algo que pueda consumir las personas, como que si encuentras donde se cruza, ahí es donde tienes que concentrar y de acuerdo. Porque es muy fácil para... soy un artista no comprendido y repetirte esa mentira cuando realmente estás nada más terco en algo que no... nadie le va a encontrar valor. Entonces, no, de acuerdo. No caigamos en esa onda de soy incomprendido. A veces simplemente no están bien hechas las cosas. Exacto. Y el otro documental es el de Mr. Rogers. Ese sí... ayer lo estaba pensando. Creo que es mi documental favorito. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, pero lo pueden buscar así. ¿En Netflix? ¿El documental de Mr. Rogers? No. ¿Ese está en Prime? ¿También lo rentaste? Lo renté en Prime, en su momento. Es que se llama Good Morning, no sé qué, algo así. El chabelo de los gringos, ¿no? Básicamente. Básicamente. Pero él sí era fuera de cámara. El chabelo tiene... Tiene otras historias que... Taquitos de caca, si lo has visto. No nos vamos a meter en... Con madres, güey. Güey, me acuerdo... Está bien, verga, la de taquitos de caca, güey. ¿Sí lo has visto? No, no, no. Pensé que era un decir, güey. No, no, no. Le dice a una reportera le está preguntando qué va a comer. No, güey, no, no. Y él le dice con su voz de que ya no me estén preguntando. O sea, ya déjeme en paz, le dice. No sé si está jugando o no. Pero le dice, ya, ya. ¿Qué va a comer, por ejemplo, acabando esta entrevista? ¿Taquitos de caca? Le dice. No, qué feo. Sí, se sale, se desconecta. Pero dicen que era... Tiene historias donde no era... Pero imagínate el gorro que le... Imagínate el gorro que le ponían a Chabelo en una agencia de carros o no sé. Yo me acuerdo una vez que no... No es que me diera miedo, pero sí me perturbó verlo en una novela que se leía de sacerdote y hacía la voz muy... Es que tiene la voz ronca. Muy grave. O sea, y era como... ¡Chinga! ¿Qué fue, güey? ¿De qué? Como que no habla así Chabelo todo el tiempo como Chabelo. A mí me da miedo el personaje que hacía de monaguillo o bully, así como ya en el cine, viejito. Pero bueno, Chabelo salió en muchas películas del cine, con cantimplas, con chingos de gente. Sí, Mr. Rogers realmente... Digo, en el sentido que era para niños y que duró muchos años. Sí, como era el programa para la familia, ¿no? Gringo. Sí, realmente la propuesta de Mr. Rogers, pues a mí me parecía de muchísimo valor porque tenía carácter educativo. Sí, era pedagógico. Totalmente. Y luego hicieron una película con Tom Hanks, que también la vi. Sí. Y es buena la película, pero no te cambia la vida, a mi parecer. El documental debe ser uno o dos años previo. Y no, 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 güey. Es una locura, güey. Su cultura de trabajo, su forma de ver la vida, ¿qué es lo que más te llama la atención de Mr. Rogers? A mí, ¿será que me removió mucho? Ya sabes que el corto e intrascendente paso que tuve por la televisión me costó mucho y me removió muchas cosas de cómo es la vida en un set de televisión. Y el intentar hacer como algo que no tenía paralelo con otro tipo de propuestas, como él lo hacía. Y obviamente distancia guardada, pero pues creo que esa parte definitivamente fue. Y también el impacto que él tiene públicamente, digamos. Y el escrutinio que tiene mucho, mucho, mucho de cómo hay esta visión de que es que no puede ser que seas tan bueno o tienes que tener el cojete, güey. Sí. Y a veces entre más bueno proyecte ser. Esa obsesión por de que, entonces, te empiezan a envolver así la película y para mí es una locura esa película. Yo, al menos yo lloré mucho viéndola, güey. El documental. El documental. No la película. El documental, el documental. El documental. Me refería, sí. Ok. Pero. Sí, porque a veces como entre más bueno proyecte ser, peor es el muertito que te quiere encargar, ¿no? Sí, exacto, exacto. Que no puede ser tan bueno. Y está muy cabrona el documental en cuanto a contar su biografía por medio de también testimonios de quienes lo conocieron, de quienes trabajaron con él. A él mucho de lo que en su momento lo intentaron pseudo cancelar fue porque uno de sus colaboradores era homosexual. Y salieron a la vía pública unas fotografías donde a lo mejor estaba en un antro gay o algo así. O sea, ni siquiera algo. Pero entonces, imagínate como él era de que es que tú le hablas a los niños. Es que tú. Entonces, empieza un caos donde y pues él no defiende a su colaborador, ¿verdad? Los padres instintivamente siempre están en busca de quién es el que les está enseñando cosas malas a sus hijos. Si te fijas, es como una evasión constante de soy yo el que tengo que hacer la cara de aquí. Pero históricamente siempre vas a ver a papás buscando quién es el culpable de lo que mi hijo trae mal. Sí. Y es como un focus de control externo de no soy aquí nada. Porque yo no. Yo no. Entonces empiezan a valerse de todo este tipo de cuestiones, güey. Si esto es lo que ven los niños, no puede ser. Tiene que haber algo mal aquí, cabrón. Sí, sí, claro. Como casi, si no está mal, lo pongo yo a lo malo, cabrón. Sí. Está feo ese fenómeno con quienes se dedican al entretenimiento infantil, güey. Sí, puntualmente. Que pasa mucho con... Ahora que veo que Belly, por ejemplo, Belly Beto tiene el impacto que tiene, güey. Ay, ¿quién es? Sí. Es una industria demasiado llena de envidias cuando tienes el cariño de los niños, carnal. Créeme, o sea... Tienes razón. La cantidad de pies que le han querido meter, yo creo que a Tatiana, Belly o a los que sí logran hacerla en eso, no mames. Sí, que realmente la aportación, cuando sí la logran hacer, pues es magnífica. Sí, sí, cuida mucho. Yo te diría incluso a mí, mi niñez sí está muy ligada a verla... ¿A Pipo? No, sí a Pipo también, pero no, te iba a decir más a Óscar Burgos, a Burundango y Su Loca TV. Bueno, por la misma... Yo lo veía muchísimo y créeme que me gusta lo que hace ahorita mucho, lo admiro mucho, pero a mí lo que más me mueve, no lo conozco en persona a Óscar, sería... Y sé que a él le caga, güey, pero a mí me marcó mucho como niño, güey, verle las aventuritas. ¿Qué era lo que pasaba cuando ibas creciendo y los mismos papás eran los que te decían que te resaltaban la historia de Óscar Burgos? Yo así me enteré que Óscar Burgos tenía como... Sí, era el chisme de papás, güey, era lo primero que escuchabas de los señores de Óscar Burgos, era de que, ah, sí, es adicto. Entonces yo me acuerdo, la primera vez que yo vi a Óscar Burgos en persona estaba en el Palax de Hidalgo, tenía yo creo que unos 14 años, y mis papás se pararon a saludarlo efusivamente y con respeto, recuerdo así como que se acercaron así con pena y yo, ¿qué onda? ¿Con quién era? ¿O qué? Un tío y me dice, no, es Óscar Burgos. Pero seguido de decir... ¿A ti no te tocó verlo en... No, 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 yo sí lo vi y todo, pero... Pero no así como que ya lo vieras todos los días. Exacto, o sea, todavía no sabía quién era y no sabía mucho menos qué él hacía a esos personajes, porque si te fijas, a veces era las de Burundango y su loca TV. Ven, yo recuerdo que a veces nomás salía Burundango y Cucufato, güey. Y Cucufato, claro. Y ya no veías a Óscar Burgos, no siempre veías la cara de Óscar Burgos. Cierto. Y nada, seguido de eso, mis papás me contaron su historia de vida, no tanto desde la crítica, sino de que es una historia de superación, hijo. Sí, que el mismo Óscar la cuenta. Y nada, eso pasa que también como le vas poniendo las piezas que son necesarias para darle la confianza de que entretenga a tu hijo, pues funges como también, déjame te pongo esta pieza en su vida que creo que es necesaria para que no repartas idolatría a lo pendejo. Sí, de acuerdo. Son como guardianes los papás. Sí, pero definitivamente sí debe haber un lado de extremado cuidado y extremado no cometer ni un error. Se vuelven así, sobre todo los que impactan en niños, se vuelven muy hasta paranoicos. Qué difícil, porque todos cometemos errores. Cuando estás en eso te van a estar cazando, güey, mejor. Sí, por cierto, ahora que fue el concierto del Tri, fuimos Daniel Migraña y yo, y Rosa, y salió Óscar Burgos de invitado, salió con Cucufato en mano, y Cucufato canta una canción que tiene ahí un timbre que queda bastante con el de Alex Lora. Sí, son voces así de guardia en todas esas, ¿no? Y no, hombre, le fue con madre, güey. ¿Qué tal estuvo el concierto? Le aplaudieron un chingo y me dio mucho gusto. Muy querido. Y yo no me la podía creer que sacó a Cucufato, güey. O sea, para mí sí fue como un momento de emoción genuina. ¿Dónde fue el Fabián? No, fue en la Arena Monterrey. Estaba genisisisísimo, güey. O sea, más del 90% de capacidad fácil. A huevo, de haber olido a puro Pinola y... Fíjate que yo no me acordaba y sí había ido a ver al Tri, güey. O sea, de repente se me desbloqueó la memoria donde dije, güey, sí lo... Y encontré un tuit viejo mío donde sí lo fui a ver, ya me acordé. ¿En el auditorio Coca-Cola? Y me acordé, se me hace que fue en el auditorio Coca-Cola. Puedo ver si. Se me hace. Tienen miles de años. Pero mi imagen, la que me hizo regresar y que la tuiteé en su momento fue... Digo, y la tuiteé ahí como de archivo, ¿no? No que me haya pasado en ese momento, fue hace más años. Pero que había un cabrón quemando una camisa delante de mí, güey. O sea, de que ¿por qué está quemando y por qué la está haciendo así la camisa? Tienen esta esencia narca, ¿no? Normalmente es banda enojada así como por el sistema. Pero ni creas, ¿eh? Ahorita mi visión de adulto... ¿O quién había? ¿Había jóvenes? Sí, también había de los dos, pero no, había más personas de más de 35, ¿no? Su mercado duro sí son... Sí, pero lo que a mí me llamó un chingo la atención es que dije, güey, esto que nosotros lo veíamos así como muy anarque, el vato está hablando de la Virgen Morena. El vato está hablando... De la jefita. Sí, de cómo se respeta. Sí, o sea, el chingan a su madre, sí, pero... Es anarquía noventera. Exacto, exacto. Está hablando y que lo expresa y sale incluso Chela Lora. Pues como ama a su esposa y es la misma esposa que tiene toda la vida, güey. Sí, sí. Que la conoció cuando tenía 15, 16 años. Realmente... O sea, y lo digo para bien, pero son valores conservadores. Sí, sí, sí. Lo que está diciendo no es la progresía. No, y tienen sus joyitas ahí. Las piedras rodantes. Sí, güey. No, a mí hay... Es un himno para mí. También nos dimos cuenta de eso porque yo fue de que no, pues yo no... Sí los escucho, sí les sé más o menos, pero de que no... Me sabían muchas. Me sabía prácticamente todos a Rosa y Daniel estaban de que güey, ¿con quién estoy? ¿Bato? No, pues no sabían. Pues ya me gustó mucho. Descubriste que había sido antes y luego... Sí, como que me... Haz de cuenta que me sacó algo ahí que dije ya no me acordaba que pues yo sí los escuchaba mucho. Y tiene un timbre de voz bien único el señor. Estuvieron de invitados que no estaban en postro y estaban de invitados Tatiana, que le fue muy bien. Salió Oscar Burgos, salió Edwin Luna, salió Genitalica, que también de casualidad me escribió a Gallo y le dije, te mamá, este güey, qué chingón ahí de que poderlos verlas. Fue con madre, con madre, con madre. ¿Y cantaron? Ay, güey, no me acuerdo cuál fue la que cantaron puntualmente, pero sí fue un recibimiento así magnífico. O sea, bien, bien chingón. Y luego salió Bronco, Lucas, Lupe Esparza. No mames. Y güey, ahí sí tronó la arena, güey. No mames, claro, güey, sonador. O sea, pero cabrón, cabrón, y más porque voltearon canciones. Ya. O sea, y fue los únicos con quienes hicieron eso. Salió también un mariachi que se llama Mariachi Misterio. Espero que no se me esté viendo nadie por ahí, pero si fue de qué, güey. O sea, esto no nomás fue un concierto normal del tri, fue como algo con mucho de Monterrey. Exacto, como lo tropicalizaron. Con invitados muy bien pensados, todo. Pues creo que a la altura también de un público que sí se entrega, te paga lo que... El público regio es una aduana que a cualquier artista legendario le va a encantar siempre, güey. Sí. En buenos recintos, creo que empresarios respetables, público que así como te paga, te exige. Y eso es lo que le tienes que preparar a un público regio, va a sonar mamador, pero creo que ahora la miden muy bien quienes organizan estos eventos, güey. Aviéntale, espero que vuelvan. Y algo que yo sé que es como, es un movimiento de alto riesgo, pero el concierto duró casi cuatro horas. Y es de alto riesgo, digo, porque hay gente que se va a cansar. Pero también ves una entrega que dices, no puedo creer, cabrón, no puedo creer en la energía y qué buen frontman es Alex Lora, güey. O sea, extraordinario en el manejo del público, todo y sí... El Mick Jagger mexicano. Así es entrega, güey. Y el vato decía, ya se cansaron, ¿o no? No, no, no. Y me gustó mucho también, Gusufra, ese sello, que esa sí yo no la había identificado, seguramente la tienes de hace mucho, pero yo no la había identificado. Están siendo felices. Y eso era lo que repetí, 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 repetí. Y me gustó mucho porque... Eres un gurú el señor, ya. A mí me movió mucho y será que también terminamos de grabar, Daniel y yo, y estábamos en la parte de allá en el estudio de Hermanos de Leche, que es aquí al ladito, y nos estaba firmando las guitarras. Ya me firmó mi guitarra, también a Daniel, le dijo que qué chingona está la guitarra de Daniel. Y en eso alguien que venía con él, de su staff, me dice, oye, ¿y el podcast cuánto tiempo tiene? Y a él le dije, ah, no, pues tenemos tres años y medio, ya vamos bien todo. Le dije, un tiempo estuvimos en televisión, pero luego nos corrieron. Y le estaba diciendo eso a él, ¿verdad? Y nada más Alex Lora estaba firmando la guitarra y voltea. Pero eso es que así haces mirada con alguien de cruz y sientes que vio tu alma, has de cuenta que... Sí, sí, sí. Le sorprendió que dijeras que te corrieron. Sí, y me dijo, muchas veces así empiezan los mejores proyectos. Pero eso es donde sentí porque yo no sabía ni si... Honestamente, digo, hasta hace un momento, ni siquiera contemplé que estuvieran en rango auditivo, Alex. Un buen sabio, un buen sabio. Sí, pues se me hizo a mí también eso, como... No, pues... Esa parte de están siendo felices me movió como para su... Que sé que lo hace y lo vive, ¿no? Son viejos lobos de mar, carnal. México tiene grandes artistas. Sí, que fue... Fue lo mismo. Se le dice en el podcast esa pregunta, ya quienes vieron el capítulo ya la escucharon. Pero es que le dije, si nomás tuviera una pregunta por hacerte sería esa, por la carrera longeva que tiene. ¿Cómo no dejas que te carcoma a ti mismo tu éxito? Y me gustó su respuesta, que la pueden ver ahí, pero básicamente decía que sí existen subidas y bajadas, aunque no las veas para afuera. Sí, sí. Pero sobre todo que tiene que hacerte feliz lo que haces. Y se me hace a mí, güey, que es chingo de sabiduría. Tienes que amar tu profesión para aguantarla, carnal. Sí. Y creo que también la fama de Alex Lora ya entra dentro de un cajón especial. No es una fama... Es una fama en la que incluso hasta inspira respeto. No es un güey al que se le van a amontonar a lo pendejo gente, güey. Es más, sus más fieles fans estarían una pinche valla de... De que no, sí, de que en solo el maestro. Exacto. No es una fama efímera, no es una fama ganada de un día para otro. Es una fama construida, es una fama positiva. Y creo que el irla asimilando con el paso del tiempo hace que la mastiques mejor, güey. Y eso... Sí, le ves otras cosas que... Sí. O sea, la energía que debe de tener, güey, para poder manejar públicos masivos. El estilo de vida que debe llevar para poder ser rentable todavía. No, y al menos creo que es normal. Pasa con la edad. Pero empiezas a como cuantificar diferente los atributos. O sea, es decir, por ejemplo, ahorita eso yo te diría que es lo que... Digo, me gusta su música, me gusta. Pero lo que más admiro de él es precisamente estos atributos que de adolescente no los registraba. Se vuelve más rica su música cuando le metes todo este contexto de hasta dónde ha llegado, por lo que ha pasado. Empiezas a escuchar sus canciones más como historias que como canciones, güey. 100%. Ya tú escuchas también, y siempre pongo el ejemplo, los he visto mucho en vivo, pero escuchas a Mana cantarte el Muelle de San Blas en vivo. Y casi, casi le está metiendo nuevas tesituras a la canción como para decirte, así me siento ahorita. No sé, pero la canta diferente. O sea, y ya la sientes como una historia que te está contando. O sea, tienen esa sensibilidad y es difícil. Creo que llegar a un punto en donde interpretes más que cantar una canción. De acuerdo. Los grandes me parece que así son. Y sobre todo, que sé que va muy en línea con lo que hacemos, lo que nos dedicamos y lo que esperamos. Ir en trayectoria, distancias guardadas con quienes voy a mencionar, pero que estos picos de que ahorita este güey está de moda y luego baja, es la regla en la industria de entretenimiento. Entonces, cuando ves que alguien logra una trayectoria extendida, o sea, una carrera de 10, 20, 30 años, 40 años, es donde dices, ay güey, o sea, algo sí está siendo muy clave para poder, no nomás que tuviera su pico de fama de un mes, sino... Y la pulpa está en medio, ni en las subidas, ni en las bajadas, la pulpa, esa constancia se encuentra justo en el medio, en el medio de esa campana, en medio de esos valles y crestas, creo que esa es la pulpa. Y justo ni sentirse cuando estaba joneado el pedo que eres el peor, ni arriba que eres el mejor. Suena cliché, pero no solo... No, no, pero esa es la regresión a la media, ¿no? Y es que pasa que en un tema artístico, llámese comedia, llámese música, el termómetro en el que puedes medir tu éxito es fácil de palpar e inmediato, que es el público que te fue a ver, güey. Entonces, te juegan malas pasadas... Sin número de boletos. Exacto, no soy tan bueno, entonces ya se me fue esto. Cuando nunca sabes, tú tienes que seguir por tu camino y subirte porque te encanta subirte, no porque te fueron a ver. En ese sentido... Debe venir por ahí, güey. Ese es un aspecto muy noble que tiene la industria del entretenimiento, del arte y todo, que te deja abierta la puerta una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad que en otras industrias no existe. Y me viene a la mente la deportiva, por ejemplo, donde un error puede ser ya fue. Y bueno, justamente por eso se maman de lana, por la presión y la exigencia que tiene una carrera en la que se sabe que cada día se te está yendo el tiempo. Sí, claro, claro. Te estás haciendo viejo y a esa industria no le sirve, güey. Y fíjate que yo igual, puntualmente en los futbolistas, que es el deporte que más consumo, el único que consumo regularmente, pasé como por un pico y lo vaya y luego otra vez, en cuanto a la admiración que les tenía, y me refiero de niños, para mí era como ver un superhéroe. Recuerdo una fiesta que fue Siboldi, para mí era como ver un caballero el Zodíaco, como ver a Goku. Y aunque lo veías en el estadio, pues era muy lejos. Entonces era una idolatría a los futbolistas. Claro, normal. Y luego en la adolescencia todavía, los mamás son chingos, hay tanto. O sea, y luego en, o sea, por ahí de los 20s me pasó en medio como que, ah, no, de que estos güeyes no, o sea, como que no. Más de cuenta, o sea, básicamente era un ya se me pasó y yo ya no, ya no, ya no los mamó, ¿no? Básicamente. Pero luego hubo un regreso donde, güey, sí, y lo admiro mucho a los deportistas de alto rendimiento, de cualquier, aunque no me gusta el deporte, güey, más el fútbol que sí me gusta. Pero no es precisamente por lo mismo que los idolatra de niños de que, ah, hizo la jugada chida, o hizo el gol chido. Es por estos otros atributos de manejo de presión, de manejo de fama. Cambian las razones, pero... Exacto, de disciplina, de exigencia, o sea, no nomás física, mental, o sea, por razones, la verdad, bastante diferentes. Pero regresa a un güey, les tengo mucha admiración a prácticamente cualquier deportista de alto rendimiento. Sí, lo que conlleva con mantenerse en la alta competencia siempre tiene que ser admirado, porque son pocos los que nos demuestran, y sobre todo en México. En México es fácil como demostrar que ni la constancia, ni el largo plazo, ni la visión a largo plazo son uno de nuestros ingredientes. No quiero generalizar, pero... No, pero culturalmente es cierto, los mexicanos no nos distingue eso. El cortoplacismo es lo que nos define. Siempre la salida, el atajo, y hasta a veces hasta me incluyo, o sea... Pero hoy justo que hablábamos de directores y esa capacidad que tienen para visualizar algo tan grande, y después conseguirlo, es lo que al menos a mí me motiva como para soñar en grande. Si lo haces en equipo, si sabes rodearte y unir los puntos, puedes lograr cosas grandes. Entonces, echarle ganas, echarle ganas. De esa forma en equipo. Pues carnal, nos vamos, si te parece bien. ¿Hacemos DeLorean hoy? Sí, o... ¿A dónde comprar? Podemos... Vamos a mandar el DeLorean. Te voy a mandar yo al DeLorean a... Cuando fuiste por primera vez al cine. ¿Al cine? Sí, tú tienes buena memoria. A lo mejor te digo tu abuelo, a lo mejor te digo tus papás, pero... O no tiene que ser la primera vez, pero... Esa película que te marcó en el cine con el que te enamorarías de Elwey, ¿qué te dirías antes de verla? Y sobre todo, ¿recuerdas cuál fue? La que tengo como recuerdo... Tengo ese recuerdo muy claro que mi mamá se... Me decía así como la burla jugando, pero me decía es que cada película que vienes a ver es tu favorita. Porque siempre sale y dice, esta es mi película favorita. La asombraba simplemente. Sí, pero exactamente, es la capacidad de maravillarse que tienes de niño ante algo que no... Todavía no le estás viendo como ahora pasa, capas estructurales, sino simplemente estás disfrutando lo que está pasando en la pantalla. Creo, o al menos esa es la historia que me cuento, será verdad o no, quién sabe. Pero mi primer recuerdo en el cine, si no me equivoco, es en... Físicamente donde Cinépolis Garzasada, no sé si era multicinemos o ya era Cinépolis en ese momento, viendo Batman Regreso, 1992. ¿Ese sí fue multicinemos, carnal? No estoy seguro. No, el que fue multicinemos fue el de Gemelos Tech. Ah, tienes razón. Que era el que oíse el pabellón. Ahí vi Waldo al West. Sí, nada más. Ahí vi Waldo al West. ¿Qué te gusta si me acuerdo? Esa es más melancolía pura. Era mi película favorita. O sea, cuando la vida es muy mala. No, no, no. Es bueno. Pero tampoco no está con el nombre del malo. Doctor Loveless. Loveless. Y dices, ay, cabrón. Y la rolita. ¿Quién era? Will Smith. Y el otro actor no sé quién era. Era el otro actor. Es Greg Kinnear. No me acuerdo cómo se llama. No sé, pero la canción estaba con Madre y el estilo. La canción estaba muy buena. Y el estilo que era steampunk. O sea, con Madre. O sea, la araña final y todo. Realmente, si no vieras la película y solo vieras como los gráficos sueltos y te dijeran, no, fue una película que era una steampunk. Todo dirías, güey, está cabrona, pero sé que no. No, pues, ¿qué te dirías? Pero creo que Batman Regresa fue lo que vi. De Tim Burton. Sí, o al menos es la que recuerdo mucho. Y también recuerdo después verla en mi cuarto de niño porque me daba mucho miedo el pingüino, güey. Danny DeVito. Buenísimo. Y la he vuelto a ver de adulto. Danny DeVito es una máquina. Y sí, está terrorífico, güey. Cómo se come los pescados y luego es muy sexual con Gatúbela, güey. O sea, todo un actorazo. ¿Cómo le gustan los italoamericanos a la industria, verdad, güey? No sé de qué es italiano. Sí, el apellido. DeVito, el mismo Tony Soprano. Sí, director de Mafalda, si no me equivoco. Sí, y creo que escritor. Creo que también. Y esposo de la mamá de Matilda, güey. Ese dato no me lo sabía, güey. Ese dato no me lo sabía, güey. Rhea Seahorns, creo que se llama, y es su misma esposa, güey. Hace unos días estaba buscando ahí algo de Danny DeVito y... Y, güey, lo vi grande. Y dije, no, que nos dure muchos años más, güey. Ya está muy grande y... Porque yo nunca he visto la de la película, perdón, la serie que tiene risa. He visto capítulos sueltos, pero nunca me he dado tiempo de verla completa, que sé que es una de sus mayores obras. Madres, güey, Danny DeVito, sí está grande, güey. Sí, pero bueno, ¿qué me diría? Pues asumo, si es que sí fue esa, yo debía tener tres años, 1992. ¿Vendrán más favoritas? Vendrán más favoritas. No, y... Es que es un... ¿Tienes esa edad? ¿Estás chavo? ¿Tienes cuatro años, güey? Sí, güey, no, no. Sería cargarlo y dile, güey... Tener unos pompons. No, de que cómprate todos los juguetes que puedas de Batman, güey. A esa edad, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, de adulto no me gustan mucho los juguetes. Pero... Pero sí, creo que esa... ¿Sabes qué? A mí... El otro día lo platicaba con Rosa, que... Yo le digo, es que a mí me encanta ir al cine. Ya si la película está buena, es una extra, güey. Con madre, más con madre. Para ti ya es una experiencia chingónica. Pero ir al cine, güey, me encanta, güey. Y Rosa me decía que para ella así son los conciertos. Me decía, a cualquier concierto de la vida que me invites es algo muy impresionante ver a una persona que dedica su vida a la música y puede ejercer eso. Y lo entiendo. Sí, es loable. Sí. Los conciertos están con madre. Pero para mí el cine es un lugar asociado a la felicidad, güey. Así. Igual para... Digo, somos noventeros, carnal. En 20 años esa mamada, no sé si sea exclusiva de... No sé, van a ser como teléfonos públicos, güey. Va a ser una experiencia. Lo que seguramente llegará a pasar es que suban exorbitantemente de precio. Sí, si quieren mantener ese estándar, abrazarlas... Exacto. Que el estándar mexicano es extraordinariamente bueno. Al lado de todos los... Al lado del americano. Sí, güey. El americano piso chicloso y ni se entienden en dulcería. Que son los mejores haciendo películas, pero no haciendo cines, güey. No, no, no. Ahí sí, en cuanto a servicio, México va a estar siempre en los primeros lugares, güey. Por justo por la idiosincrasia del mexicano, güey. Y la diferencia en... Las diferencias abismales en clases sociales, güey. Sí, de acuerdo. Hay mucha gente que tiene y que puede dedicarse al servicio. De acuerdo. Y en Cinépolis a mí... Créeme que es de las marcas que yo creo que la debíamos de presumir más como orgullo mexicano. Segunda cadena más grande del mundo. Y, pues digo, motivo si quieres de que, ay, lo decimos con risa y todo, pero, güey, sus fundaciones ayudan un chingo, güey. O sea, tienen un festival de cine de los más importantes del mundo. Sí, no, Cinépolis es una empresa... Y al menos yo me acuerdo hace ya muchos años, pero que fui a Bogotá y pasé y vi un Cinépolis y entré, güey. O sea, y fue como que, güey, un pedacito de México acá. Claro, güey. Se sintió chido, güey. Y de Morelia. Mi mamá creo que estaba con una de las hijas de la familia Ramírez en la escuela. No recuerdo cómo me cuenta que ellos eran una cafetería con hot dogs y palomitas. Que es el modelo de negocio actual, según entiendo. Que es lo que los puso en el mapa. Mamá es lo que me dice, hot dogs y palomitas. O sea, esa combinación que tenían esos dos productos era como muy, muy bueno. Y eso también los puso ya después también el conseguir licencias de películas. Lo cambia, cambia todo, ¿no? Pero sí son negocio los cines, güey. Sí. Mi amigo es dueño del rally. Se me hace que, justo te iba a decir, creo que es uno de los primeros radares que veo en mi vida, si no me equivoco. Te conocía bien poquito el rally. Sí, el rally es un cine también. O sea, te había visto dos veces. Sí. Cuando vi ese radar. Y ahí es el Chili Dog. El Chili Dog, exacto. Es un hot dog que le ponen como chili. Y bueno, ese es el que también los puso ahí en el mapa, pero es muy longevo. ¿Y fuiste también a un cine porno? Sí, el Cometa. Ah, Cometa. Está en Félix Hugo Gómez, que ya cuando se convierte. No, sí, sigue siendo Félix Hugo Gómez. Muy loco, güey. Lo atiende el clásico güey de tipo el de los cómics de los Simpsons. Clásico güey gordito, así cachonón. Gordito pervertido. Y no, sí me acuerdo. Huele a lo mismo que un table. No sé cómo, no sé con qué pinche químico diluyan el semen, güey. Pero evidentemente van viejos a puñetear. Y viejos de alta alcurnia también. No era exclusivo de Teporochillos. Me decía que iba mucho ejecutivo, mucho oficinista serio. Disfrutaba. Qué loco. Yo sí creo que vas a puñetearte, va. Asumo que sí. Pero sí, el cine, lamentablemente, no hay que ser un experto en economía. Es como el retail. Tiene un futuro oscuro. Muy complicado. Sí, que se vuelvan de nicho. Tienen que dominar eso. Todo VIP tiene que reformular eso. Dominar la experiencia de vuelta porque ya no es más cómodo pedir. Mejor dicho, ir al VIP que pedir de Uber Eats. Y verlo en tu casita poniendo la pausa. Van contra. Bueno, por lo pronto, click su plataforma quebró. Sí, no, no, no iba por ahí. No, no, no era por ahí. Y, madres, me interesa mucho ver hacia dónde va a ir Cinépolis. Claro que va a seguir siendo un monstruo. Por favor, si alguien de Cinépolis o está escuchando, le pueden hacer llevar este clip. Por favor, dele una manita de gato a Garza Sada, güey. Me encanta ese cine, güey. Carnal, no tarda en venderse ese cine, güey. Me encanta ese cine, güey. No, no, no. Salen los fijos, carnal. ¿Cómo quieres pagar la luz de ese pinche lugar, bandido? Pero, güey, siempre está bien lleno, güey. No, esos carros que ves ahí, güey, muchas veces. El Samuels ya cerró también. El Samuels ya no está. Ya cerró. Sí. Pero muchos carros. Y luego está bien raro. Hay unas escaleras como de caracol que iban a un segundo piso de oficinas. Había ahí peluquería. Que viaja muy raro, ¿no? Es que, a ver, ellos tienen... Es un edificio, es un predio grande. Ellos rentan una cierta parte y lo demás, pues, el dueño del terreno, que creo que son los mismos terrenos de los hermanos González, de Góner. Ah, debe ser. Esos terrenos le pertenecen... Era donde se hacían baterías. Sí, sí, claro. El LTH también ahí estaba. Sí. O no sé si Góner, pero el punto es que no hay forma, carnal, en que ya no son sostenibles de ese tamaño y sobre todo no están en plazas, güey. Precisamente te iba a decir ahí... La renta es elevadísima, hermano. Digo, viéndolo así medio mamaduramente, pero es la verdad. Hay mucho espacio desperdiciado. O sea, si hicieras un reacomodo de salas, podrías estar en la mitad del espacio, no sé qué, de lo que es ese cine. Díganme cuándo fue la última vez que no encontraba un estacionamiento. ¿Te acuerdas cuando ibas? No, yo... Que te ibas, que ya no te bajabas, que decías, no, ni... Pero vamos a encontrar, güey, sobres. Ah, sí, así. ¿De plan? Le dabas dos, tres vueltecillas. Si ibas a las últimas y luego, no, güey, me quedé en el tercer piso y el estacionamiento es amarillo, el que da para el Kentucky. Sí. Y, güey, se volvió a terror. Sí, 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 güey. Salías caminando de que ya valí madre, güey, pero valió la pena porque viven en el cine. Todo está bien cuando veías al empleado mamado con camiseta, el de confianza, el guardia. Uy, sí, güey. Que ese es un tipazo, pelo canojo, güey. Sí, 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 me acuerdo de él. Híjole, güey, me acuerdo también las cosas que han pasado y que nosotros vimos pasar en el cine, güey. El tema del intermedio cuando lo quitaron fue de que qué pedo, como cuando te cambiaban la envoltura de papitas. Pero me acuerdo mucho cuando pusieron los boletos numerados. Sí, güey. Nunca se me olvidó la señora que estaba enojada, indignada porque ella había hecho fila. Había llegado temprano y hecho fila. Sí, sí, güey. Y toda la fila diciéndole, señora, no importa si usted entra al final, puede irse a sentar allá. Usted tiene un boleto, incluso si entra primero no va a pasar nada. Sí, pero pues las primeras veces. Pero ella estaba indignada. Nunca se me olvidó esa señora. Pero mi mente era qué es lo que no alcancé a ella a entender. Pero la resistencia al cambio. Después dije, es simplemente una nueva regla que ella no está. Para algo mejor. Exacto. Pero ese día, pues no le... Y era su ego, era su orgullo de yo me formé primero, güey. No jugaba a su favor, sí. Porque es como que, ay, me equivoqué. Ella pensaba que la regla era para ella nada más. Lo tomabas personal y así pasan las transiciones de políticas de cualquier, me imagino, organización, güey. De acuerdo. Los primeros batallan para digerir ese cambio. Sí, ojalá y nos duren muchos años ahí los cines y pues bueno, que no. Tiene que... La otra vez vi un tuit antes de que nos vayamos de Durden, güey. Es una verga, mi compadre. Que justamente Cinepolis es lo que es y Cinemex porque se odian los dueños. Ah, sí, sí, no sería un monopolio. O sea, si no, no sería... No sería competencia. No serían competencia y no quisieran ser mejor que el otro, güey. Entonces... Sí, eso nos ayuda. Que se odien los dueños de Cineplex y Cinepolis es la razón por la que tenemos. Que estén guiados y cegados por el odio. Nada, es cierto. No, si alguien está viendo esto, mejoren, cambien el menú. Cambien los proveedores del cine VIP. Hagan que la crepa se tarde menos. Sigan por ahí. La crepa no le cambia nada. Y al Panini síganlo. Háganlo más rápido y más efectivo y se chingó, güey. No, porque también otro golazo. Pero creo que lo merece también. Epic Cinema. Epic Cinema, se los... Que es de nicho aquí. Nada más existe una sucursal hasta donde conozco. Está con madre. Está súper chido, pero sobre todo la comida es uno de los diferenciadores máximos. Sí, puedes pedir de los restaurantes que hay en esa plaza. Exactamente. Pides una mezcla y a precios de restaurante que son muy similares a los de cine, pero te llega una calidad increíble en alimentos. Olvídate del servicio. Te valdría madre si no hubiera una huelga que hiciera que tuvieras un blockbuster cada año prácticamente. Sí. O sea, no sé si sea producto de la huelga, pero ya las plataformas, los de streaming, han acaparado los grandes estrenos. Napoleón, hace 20 años hubiera sido un fin de semana muy lucrativo para Cinepolis. Brutal, sí. Hoy no lo fue, fue estrenada en Apple TV, la verga. Sí, tienes toda la razón. Y Riley Scott, güey. Algo que hace muy bien Cinepolis y también la Cineteca de New England es cuando hacen y se llena hasta la madre. Me he ido muchas veces de que, ah, esta semana vamos a pasar de Hitchcock. Esta semana de los ochentas. Así vivió. Yogunis, güey. Con madre, güey. La de Odisada del Espacio, güey. Sí, güey. Así vivió, güey. Y se llenan hasta la madre. Claro, tienen que hacerlo más. Eso, no sé cómo funcione, güey. Yo tampoco. Que restrenen películas es lo que puede rescatar al cine, carnal. Sí, exacto. Que no fuiste a ver. Rocky IV. Pónmela. Son nombre, güey. Sí, sí. Consíguela. No sé cómo le hagas, güey. Pero ponme Jurassic Park, uno. Exacto. Pero eso de que tienes la oportunidad de verla en cine. Puta, güey. No, güey. Señor de los anillos. Y se te va, ¿no? De que solamente está este día. No, güey. Tengo que ir. Puede hacer que logre. Porque los que vamos a estar nostálgicos, vamos a hacer el segmento con poder adquisitivo. Ya estamos entrando. Que nos toque ir de niños al cine. Porque también, sobre todo, y ya faltan algunos años para eso. Pero ahora que está más fuerte el streaming, los que ahorita son bebés o niños muy pequeños, que no tuvieron esa formación del domingo de cine, güey. Sí. Pues ya esa añoranza por el cine. O el miércoles de dos por uno que nunca fue, ¿verdad? Miércoles de casi dos por uno. Casi dos por uno. Había 27 y luego le fueron subiendo hasta que valía casi lo mismo. No, y vales de la gasolina. Sí. Me acuerdo, buenas épocas, tratar de decirles de la taquilla, déjame pasar, güey. Ah, bueno. Y en Plaza Silla, al menos, ahí sí funcionaba. Un boleto y te salías cinco minutos antes de que cara tu película y te pasabas a otra y a otra y a otra. Tú sigues confesando delitos de aquí, güey. No, pues es para eso. Tú sigues aquí. Mejor ya cortamos antes. Confesando delitos, güey, que suenen balazos para acabar esta lista de delitos largos de bandido de diamante. Y última, güey, de cuando había boletos físicos. Eso también nos tocó a nosotros. Sí. Y había gente que los coleccionaba. Ver la sección de gente para ver los horarios. Sí, bien, cabrón. Otra época. Ni mejor ni peor, no más diferente. Ya sacamos el ruco. Ya, ya, carnal. Vamos a dormirnos, güey. Ya es tarde. No es cierto. Pero nos vamos con promoción descarada. Lo mejor que hacemos en bamcomunicacion.com. Me da mucho gusto. Me metí a ver así comentarios de tu especial, carnal. Pero todo muy bien. Llevo 520 mil reproducciones. Me dio mucho gusto ver muchos de los comentarios. Créanme que soy el primero que sé que todavía tengo un chingo de cosas que mejorar. O sea, creo que los que nos han acompañado en este proceso entienden mejor. Por favor, pero no estamos ni cerca de lo que queremos hacer, pero ya lo hacemos. Es camino largo y vamos, ¿no? Ya lo hacemos y si fuera el mismo ejemplo de lo que dije hoy de ser director de cine hasta que lo eres, pues no, en ese sentido todavía no soy comediante, pero... No, pero hay que quitarse ese peso a la palabra. Y tú me lo dijiste en el episodio de aniversario de Conversaciones. Sí, la verdad. De que ya, güey. La verdad me da mucho gusto que pensé que se iba a estacionar como en 400 mil y de pronto solito a encontrar el camino porque es un video que por los temas que manejamos está en amarillo. O sea, no lo exhibe mucho YouTube, pero la gente está llegando a él de forma... Orgánica. Orgánica, manual. Entonces, eso me da mucho gusto. Tiene arriba de medio millón de reproducciones. Eso ya suena muy chido, ¿verdad? Ya, claro. Y ni se diga los clips que hemos subido. Sí, a ver, que han sido madrazo tras madrazo para muy bien. No, pero, güey, lo que le tenemos que echar ganas es el que sigue, güey. Cada día, güey, hay gente que se está dedicando a esto porque ya se dio cuenta lo redituable que es. Así que, pues, si nosotros llegamos tarde, imagínate, yo te estoy diciendo que hay quienes están subiendo. No quiero pensar lo que otros han tenido que hacer cuando ven que nosotros nos subimos a esto. Sí, cierto. Hasta cabrón. Generas algo y te generan algo los que vienen. No hay más que trabajar, güey. Un chingo de trabajo. Échale ganismo. Sí, y es tema para otro, para el siguiente podcast, a lo mejor lo va a anotar, pero la profesionalización de industrias no tan profesionales, como es la comedia. Pero bueno, carnal, yo me aventé el de Loren, aviéntate el disco de música. Un disco de música que voy a recomendarles se llama Memoria Futuro. Ajá. Memoria Futuro es por capítulos, así lo manejó, y otra vez, el que les había recomendado a la vez pasada era Doble Cero. De Siddhartha. De Siddhartha, y este Memoria Futuro es de Siddhartha también. Ajá, bien fan. Estoy adentrándome en su discografía. Me fascina las letras. Yo fui a ver a Natalia Lafourcade en vivo. Güey, me dio envidia, cabrón. Esa es la palabra, güey, o sea, fue de que Cheña me hubiera gustado ir, güey, cuando vi una historia tú y yo. No, y agradezco al buen Oscar Flores, su hermano Chubo y todos, David, que me hicieron llegar unos boletos así de... Con madre. De Te queremos mucho, y no, no mames, Natalia Lafourcade. Pero cuando tienen estos artistas mexicanos estas letras, o sea, aparte de rodearse de buenos músicos, tienen la sensibilidad de plasmarlo en buenas letras, ya... Es doble el madracho. Exacto, y las letras de Natalia Lafourcade, de Siddhartha, para mí de León Larri, también, pues tienen esa profundidad que no llega a ser así ajena a mí, güey. Como que siento que los entiendo, lo que me quieren transmitir, y me parecen buenas para el camino, güey. Siddhartha, memoria futuro. Con madre. Yo voy a darme permiso no más porque mencionaste a Natalia Lafourcade, de Natalia y Lafourcetina, casa. Ok. Ese video, el videoclip. Viejita. Sí, sí, sí. Lafourcetina, ¿eh? Sí. Ese videoclip lo dirigió Fernando Imque, director de Temporada de Patos. Entonces, también, si tienen chance de verlo, esa canción me gusta muchísimo. Vale. Ahorita la voy a escuchar también. Sí, sí, no mames. Buena música. Buena plática. Y, pues, por hoy es todo, compadre. Buen lunes a todos los que nos escuchan cuando salimos. A huevo. Por hoy es todo, compadre. Es todo, compadre. Nada más. Nada más. Nada más.